Oye, una cosa que me han liado, que vamos a hacer el sentido de la birra live, en un teatro. O sea, se entrevistas como lo ves ahora, pero además de esto tendremos comedia, actuaciones musicales, tanto de los invitados como por mi parte. Para que veas un poco de qué va el rollo, échale un ojo al cartel, échale un ojo al evento que tienes aquí abajo en link, pero para que lo sepas es desde el día 15 de octubre hasta el 6 de noviembre en el Teatro Borràs, todos los viernes y los sábados a las 10 y media, así que espero verte por ahí. Chao. ¿Tú estás? Yo creo que estoy. ¿Sí? Sí. Yo estoy. Venga, va. Va, dale. Arrancamos. ¿Arrancamos? Sí. ¿Desde ya? ¿Ya hace un rato? ¿Ah, sí? O sea, ya estamos aquí. Estamos arrancando todo este tiempo. Vale, 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 vale. Miki Esparo, bienvenido al sentido de la birra. Muchas gracias. Gracias por venir. Nos ha costado ahí, eh. Ya, eso te iba a decir. Te tenía curiosidad por saber si todo el mundo te cuesta tanto, porque al final, pero es que a ver, ha costado porque de pronto era tal fecha y luego la fecha bailaba y luego... Pero también estás estrenando peli, estás haciendo promo. En realidad es todo en mi casa, es para hacerme el interesante. Estabas... Te lo juro. En mi casa digo, esta semana tampoco. No puedo. A lo loco. Y volvías a jugar a la play y no, en la mierda. Si tuviese play, ni siquiera tengo. Pero estamos hablando de que estás ahí en mucho movimiento y de que es un año raro, ¿no? Me estabas diciendo antes de que empezáramos. Sí, porque... O sea, dentro de la fortuna de tener proyectos pendientes de estreno, que los hay y los ha habido, es un año rarísimo porque hubo muchas cosas que se quedaron en un cajón por el año pasado, como bien sabes, fue muy raro. ¿Sí? ¿Qué pasó? Pues nada, una cosita a nivel mundial, luego te cuento. Vale. Y nada, que ahora justo ha sido un año en el que se han estrenado muchas cosas, en el que te encuentras cuando se estrena algo es como, ¡Ey, no paras! Y en realidad hasta lo que llevamos de año he rodado tres semanas. Hostia. Feliz, contento. Ahora tengo dos proyectos de pelis en otoño. No es porque no hubiese trabajo, que en parte han llevado algunas propuestas y tal, pero te hablo del volumen, de lo que la gente ve y lo que en realidad pasa, que es esta cosa de actores y actrices que sabes cuándo lo ruedas pero no sabes cuándo se estrena. Entonces había cosas que se tenían que estrenar el año pasado que se han ido como alargando en el tiempo, entre ellas mal nacidos. Joder, ¿qué pasa con esa peli? ¿Cuándo sale? Es que solo rodamos un tráiler, ¿vale? Pero no queremos contarlo, esto no se puede contar. No, no. Pues el tema es ese, tío. Yo creo que Julián te dijo lo mismo con Camarón en su día, ¿no? Yo creo que Mediaset pretende también estrenarlo cuando la situación también permita que la peli se pueda ver y demás. Son decisiones de los que están detrás. Y yo no entro. Pero me apetecería mucho que se vea ya la peli, la verdad. La estrenamos en Sitges el año pasado. Tenemos muchas ganas de que se vea. A ver, que hicieran esto con una comedia romántica y tal, yo lo aceptaría, pero una peli con zombies, nazis, en España, con la falange, joder. Que lo estrenen ya, ¿no? Porque lo tenía que haber estrenado ya hace mucho tiempo. Como, ¿por qué dirá tan tanto esto? No sé. Es un momento también de barajar estrategias, supongo, ¿no? Y también apetece, hombre, que se estrenen ya las pelis y que volvamos a cierta normalidad en cines también para apoyar a cines a tope porque está la situación delicada, sí. Hombre, sí, el tema de cines, sobre todo el ir al lugar y tal, las últimas veces que he ido es un poco devastador porque ves, si vas un sábado o un domingo, pues aún puedes ver como movimiento, pero yo estaré en salas donde éramos tres personas en la sala. Sí, es una pena, es una pena. Yo creo que, obviamente, el modelo, y sin ser yo un entendido de esto, pero bueno, dedicándome al sector en parte, el modelo estaba en un proceso de cambio, no sé hacia dónde ni cómo, pero obviamente toda la pandemia y demás ha precipitado ciertas cosas. Y veremos hasta dónde llegará el tema, porque no tengo ni idea. Me refiero a la convivencia, plataformas, cines, etcétera, etcétera, ¿sabes? Totalmente. Tenemos que llegar a algún lugar en el que sea sostenible para la industria tanto una cosa como la otra y que tiremos. Yo otro día lo pensaba, que por qué no apuestan las grandes plataformas de streaming por cines, en plan de, pues pillamos cines, apoyamos al cine y hacemos los estrenos, en plan, mira, durante esta semana solamente se puede ver aquí. Y luego ya están en las plataformas, ¿no? Y lo haces como eventos o algo que apoyan movida. Pero no sé si es que realmente ellos lo que quieren es que se vaya a la mierda. No, 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 yo, bueno, no sé, igual tengo una visión muy romántica del tema, pero yo creo, yo creo que igual se acerca algo así, no lo sé, es que no tengo ni idea. O sea, no he hablado con ningún alto cargo de plataformas que me diga, esto es lo que va a pasar, no tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea. Pero aquí estamos para especular de la nada. Sí, lo que sí está claro es que la experiencia en cine es una experiencia y la experiencia en tu casa es una experiencia totalmente distinta. Y ya no solo te hablo de la comedia, es que justo ayer vi la última peli de Fernando León de Aranoa en el cine de la academia. Está en Madrid y justo están haciendo pases para académicos y demás y estuve ahí viendo la peli y la peli realmente es muy divertida a ratos y hacía mucho tiempo que no estaba en una sala llena con gente riéndose de cosas, ¿sabes? O sea, la experiencia en comunidad. Y hemos crecido con eso y eso debe perdurar. Es que es la única forma que llegue esta experiencia. Como nosotros hemos crecido, o sea, las grandes pelis que te marcaron a ti de pequeño las has visto en el cine, seguro. Porque era una experiencia en comunidad. Y ya no solo te hablo de comedia, te hablo de thrillers, te hablo de terror, te hablo de dramas. Sí, se amplifica cualquier sentimiento. Sí, sí. Es verdad que la comedia tiene una respuesta inmediata, ¿no? Que es como la carcajada, la risa, la sonrisa, lo que sea. Que igual en una sala te lanzas más a hacer los hilos de alrededor lo están haciendo. Pero creo que también los otros géneros generan lo mismo. Es otro tipo de tensión, ¿no? Totalmente. Yo me alegro mucho, por ejemplo, de haber visto en cine Boyhood. Imagínate. Porque en casa yo sé que si me pongo esa peli, a los 20 minutos voy a por no sé qué de comer. Luego hay que... Tengo sed. Luego, espérate, que me han escrito algo. Y esa peli así no funciona. No sé cómo será para la gente que la haya visto en casa. Porque están ahí las discreción. Lo que mola es que son tres horas de peli. Que además no tiene como grandes puntos de ruptura. ¿Tú lo has visto? Sí, sí, sí. La vi, la vi. No hay como grandes clímax ni locuras. Es más, pues ver todo ese recorrido vital de una forma interrumpida. Claro. Ininterrumpida. Ininterrumpida. Eso pasaba también con el irlandés de Scorsese, que además estaba producido por Netflix. Y recuerdo que alguien sacó un post diciendo si quieres ver el irlandés como si fuese una miniserie, la tienes que cortar. Capítulo uno de aquí a tal minuto. Capítulo dos de aquí a tal minuto. Que digo, no, pero esta peli está hecha para que la veas del tirón, ¿no? Y es que ahí también está el tema, claro. Claro. Sí, es eso, ¿no? Para mí lo que sigue perdurando el cine como valor por encima de todo lo demás, aparte de que es en pantalla grande, ¿no? Que esto, no me acuerdo quién... Esto lo dijo un profesor nuestro cuando yo estudié cine en la escuela Band Apart. ¿Vale? Si la conoces. ¿Algún corto habrás hecho ahí o...? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por eso la conozco, sí. Y ahí él nos decía, claro, que antes el cine se miraba así. Y ahora se mira así. Guau. ¿No? Y la diferencia que se supone en cuanto a presentarte ante una obra. Y también muchas cosas que están pensadas para... Imagínate que yo quiero grabar algo, pero estoy montando una pequeña escena a la parte superior izquierda del cuadrante, ahí de fondo, que no es hiperrelevante para la historia, pero te está dando información y si eres un espectador ávido vas a llegar en una pantalla pequeña y no te vas a dar cuenta de nada. La composición cambia, cambia mucho la forma de crear, porque sabes que la mayoría de gente lo va a ver a punto de dormirse, con el móvil en la mano, apoyado en una pierna y... Eso es fuerte. Es muy diferente. Es muy fuerte. O en un tren o en un... ¿Sabes? Si han cambiado los hábitos, lo que pasa es que es verdad, insisto, que la experiencia en cine como tal solo se puede entender de una manera. Quiero decir, lo otro lo puedes ver en un proyector, lo puedes ver en el ordenador, lo puedes ver en la tele, lo puedes ver en el móvil incluso, no soy muy partidario de eso, pero cada uno que haga lo que considere. Pero la experiencia del cine es la experiencia del cine. Total. Y eso es único. Y eso es así. Y tú pagas una entrada y tú entras y si eres un espectador respetuoso pones el móvil en modo avión, bajas el brillo de la pantalla, te lo guardas y hay una hora y media, es como el teatro, ¿no? Hay una hora y media en el que entras ahí y... Había un mensaje que siempre decían los dueños del pavón kamikaze, no sé si has estado en el teatro pavón kamikaze, en la latina estaba. Nada, se cerró justo después de la pandemia, al cabo de un año o así, pero siempre arrancaban todas las funciones con un speech a público diciendo algo así como, bueno, os pedimos por favor que apaguéis los teléfonos móviles y demás y nada, si no sois capaces de estar una hora y media sin mirar vuestros mensajes de WhatsApp o de Gmail, los invitamos a que os toméis una cerveza aquí fuera tranquilamente y que el día que creáis que podáis hacerlo entréis a ver la función. Es buenísimo. No, pero es que es verdad, es como durante una hora y media o lo que sea que dure la función, me estás diciendo en serio que tienes algo tan, ¿no? Es tan imprescindible que estés ahí enganchado como para que tal, pues igual no tienes que estar aquí, no pasa nada, está todo bien, pero es que despista mucho, sobre todo en teatro, eso es terrible. Es terrible. Sí, sí, también, al menos esa franja, la franja en la que estoy haciendo algo para ti. Es que no sabes lo que despista desde arriba cuando ves... Claro, una cara. Sí, una cara, un iluminar, ya no te hablo del sonido, que es terrible también, pero... Yo una vez en un bolo de la adaptación teatral de Smoking Room, de la peli que hicimos con uno de los dos directores, con Roger Wall, recuerdo que en una de las escenas que yo no estaba me fui y de pronto oigo a Manuel Morón dirigiéndose a público muy cabreado. Y era porque es que había un tipo en la platea que es que no es que tuviese un móvil, tenía un iPad. Ah, directamente me voy al teatro con... O sea, un iPad, pero así con todo el brillo, bueno, ¿sabes? Cero respetuoso, claro, claro. Terrible, terrible. Y el tipo además me gusta, que estaba jugando lo de buscar las dos imágenes iguales. Probablemente. Viendo la peli, ¿no? Te imaginas como comparando, a ver si molaría, ¿no? Haciendo la review, ¿eh? Exacto, exacto. Toda la vez. El IMDb, exacto, exacto. Bueno, la obra en realidad... Exacto, exacto. Terrible. Bueno, pero vamos a hablar un poco de ti, ¿no? Que para eso te he llamado yo. Venga, hombre, pensaba que era de charlar de nosotros. A ver, cuéntame. Sí, bueno, lo primero de todo es que tú has sido camarero de este bar y eso hay que mencionarlo. Sí, sí, pero yo pensaba que lo sabías. Yo qué va, ni idea. Claro, tenemos el link en común del propietario del local y pensaba que te lo habría dicho. Sí, sí, yo trabajé aquí cuando estudié interpretación. Porque sí, yo estaba estudiando interpretación en Gracia, en Nancy Tuñón. En un estudio privado que hay en la calle Mozart. Y a través de un amigo que trabajó aquí, yo servía copas ya en Manresa, de donde yo soy. Y trabajaba allí mientras estaba en la universidad. Entonces, justo cuando empecé a estudiar interpretación, estaba terminando algunas asignaturas de la universidad para terminar la carrera. Y me dijo, mira, si quieres, hablo con el dueño e intentamos buscar huecos y tal. Y me recomendó. Y aquí venía yo. Yo terminaba de estudiar, yo estudiaba interpretación de cita a 10 de la noche, tres días a la semana. Lunes, miércoles, viernes. Y al salir venía aquí directo. Bajaba en bici y aparcaba aquí enfrente y a veces abría el local y demás. Pero camarero es una asignatura de interpretación, ¿no? De libre elección, pero lo es. Te la dan ahí. Pero lo es, te la dan, te la dan. Poca broma, es muy divertido cuando haces algún personaje que es camarero y entonces hay alguno que te dice, no, mira, esto funciona así. Y dices, no, no, ya me lo sé, ya me lo sé. Sé poner una caña. Sé cargar neveras, no te preocupes, que sé cómo van, sé cómo van. Sí, tío. ¿Cuánto tiempo estuviste aquí y de qué manera? ¿Y qué año era? Es que tengo un dato que igual nos ayuda a colocarlo, pero es que soy un desastre. Yo, hay una anécdota buena aquí, una de las muchas que me pasaron en este local, que me lo pasé muy bien y hice muy buenos amigos y amigas. Este local es una fábrica. De hecho, yo llegué aquí justo después de la época dorada del stand-up en el Mediterráneo y ahora ha vuelto la época dorada. Bueno, ha vuelto no, ahora ha llegado una nueva, ¿no? Muy potente. Sí, sí, sí. Y también aquí. O sea, yo estuve en un periodo en el que también se abrió el 37 grados, no sé si te suena. Que también lo llevaba Juanjo. También lo llevaba Juanjo. Alguna sesión de 37 grados de monólogos había presentado yo, imagínate. ¿Y saliste a hacer monólogos? Hacía como un poco el host de la sesión. Vale. Porque Juanjo me apretó y me dijo, venga, Miki, va, anímate, tal. Y yo salí ahí. Tú que eres actor. Yo era un cachorro, yo ya... Pero vamos, que sí, que sí, bueno, que hay muchas anécdotas. Pero hay una, por ejemplo, me tocó abrir el bar el día de la noche de la final de Stamford Bridge. Final no, era semis, ¿no? ¿Eras semis? No lo sé. Tú no eres futbolero, ¿eh? No tengo ni idea. Gol de Iniesta en Stamford Bridge. Yo soy futbolero a ratos. Quiero decir, a mí, esa época dorada del Barça, yo ahí sí estaba bastante encima. Pero la cuestión, hay un gol sonado en tiempo de descuento de Iniesta. Uno de los goles junto al de la selección que marcó en su día, pues que han marcado la carrera de este señor. Y yo recuerdo que apuré el rato como en un bar aquí al lado, que había gente y yo estaba como al fondo viendo el partido. Y a la que vi que ya nos íbamos ya, el partido ya estaba por acabar y que no pasaba nada, dije me voy a abrir el local. Entonces abrí la verja hasta la mitad. ¿La verja se llama? O la persiana. La persiana, la verja. No estoy inventando palabras. La verja es como para el campo, tío, ¿no? No sé. Bueno, pues eso. Soy analfabeto y también está bien que se sepa. Pues eso, la persiana, ¿vale? Hasta la mitad. Y de pronto oigo gol. Y la gente loca. Entonces me fui corriendo, dejé el local abierto. Con la persiana. Me fui del parche. Da igual, da igual todo. Y me fui a quedar al lado a celebrar. Y luego de pronto dije, hostia, que te dejaron el local abierto, me van a matar. Y volví. Y estaba todo bien. Estaba todo bien. Pero si ya ves tú, si no había caja, no había nada todavía. O sea, tenían que venir a dejarlo todo operativo. Pero sí, sí. O sea, que por aquella época yo ahora esto... No te sé decir el año. Es que no cuento bien yo los años. Bueno, igual la peña futbolera seguro que nos puede decir en los comentarios aquí. En plan, ¿cuándo fue? Entonces, aquí. El año, por favor. Queremos saber el año en el que estabas aquí. Pero entonces, cuando tú decides estudiar interpretación, porque a mí me gustan estos inicios de la movida. ¿Cuándo es? ¿Y cómo? ¿Y por qué? ¿Y tu familia qué tal? Es un tema, ¿no? Me gusta porque se apuntualizas, porque ya sabes que normalmente es el temazo, ¿no? Claro, bueno. Es que también vino Alain Hernández, que es un colega tuyo y con el que has currado mucho. Y nos contó su movida. Claro. Que también, pues, tiene su cosa. Negocio familiar y toda la historia. Claro, porque quiero saber la tuya. Pues mira, yo... Te voy a hacer un resumen muy rápido, porque esto sí no es un coñazo. Pero de lo típico, de pequeño ya, las cenas de Navidad, los festivales de fin de curso, ¿no? Como que me gustaba siempre jugar a hacer cosas, a disfrazarme y a hacer el show encima de la silla. Luego ya eso en el periodo de instituto se transformó o se tradujo en festivales de fin de curso, imitaciones. Recuerdo que éramos un grupo de tres, tres colegas de clase. Rivero, Francesc Garriga, que a día de hoy es periodista deportivo y se dedica al mundo del periodismo y demás. Y yo. Y lo hacíamos básicamente también porque nos permitía saltarnos clase. O sea, era como de, nos tenemos que ir a preparar el show. Y os recuerdo como los últimos días de, no hemos hecho nada. ¿Sabes qué hacemos ahora, no? Y funcionaba bastante. Nos lo pasábamos muy bien y funcionaba bien. Yo creo que ahí me picó un poco la curiosidad de apuntarme, lo típico también, las pastureras, que es típica función que se hace en Navidad en las escuelas e institutos. Y una cosa llevo a la otra y empecé a hacer teatro mater en una escuela en Manresa que se llama Els Carlins, que sigue en activo hasta donde yo sé. Y allí pues estuve un par de años, 14, 15 años, mis 14, 14, 15. ¿Pero has hecho imitaciones? ¿A quién imitabais? Yo era la época de imitaciones de Arush, de Arush, ¿sabes? Ese mundo de toda la... del Forza Barça. Entonces había un poco de todo, pues los típicos de la época. Ljungueras, Núñez, Cruyff... No te voy a hacer ninguno, ¿eh? No, 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 te pregunto, te pregunto. No voy a entrar yo ahí ahora mismo, ¿no? Yo he preguntado por si tú querías cruzar esa puerta por ti mismo. No, es que no me acordaría ya. No me acordaría, por el bien de todo el mundo, ¿eh? Pero el bien... Ah, bueno, pero hay una cosa que te va a gustar. Es que algunos, aunque te acuerdes, luego nadie sabría quiénes son los acuerdos. Siendo muy chiquitín, me acuerdo que llamaba, cogía el teléfono de casa, me escondía en un cuartito y llamaba a Cataluña Radio, a la Needles Ignorances, ¿no? Que era como el hablar por hablar. De aquí, entonces, la gente llamaba y preguntaba desde, pues, tengo una duda, ¿dónde encuentro unos pantalones color turquesa, tamaño, talla, tal? Hasta, estoy perdido en la carretera tal, si alguien me puede ayudar. O sea, cosas así, ¿no? Era, no había internet. Y yo recuerdo que yo llamaba, a veces también decía, pues, yo sé que hay una tienda, no sé dónde, que igual lo puede encontrar, y te quiero hacer imitaciones. Entonces, yo hacía imitaciones por teléfono desde mi casa, ¿sabes? Terrible. O sea, eso espero que nadie lo recupere jamás, porque me moriría la vergüenza. De hecho, por favor, si alguien tiene acceso al archivo, que nos lo mandes. Era muy chiquitín yo ahí, no tengo ni idea de qué edad tenía. Pero bueno, eso, y luego de allí, si es verdad que en la frontera, ese momento de 17 años, de qué, ¿no?, qué vas a estudiar, qué tal. Yo propuse en casa de hacer las pruebas de acceso del Instituto al Teatro, pero no les hizo mucha gracia. Mi madre era profesora, se jubiló ya. Mi padre es artista, es pintor. Entonces, en mi casa siempre ha habido ese equilibrio, ¿no?, entre la docente, ¿no?, y el artista. Y, bueno, mi padre también en parte fue docente, porque ha sido también profesor de dibujo y demás. Pero no es que no hubiese un apoyo de sí, 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 para adelante, sino había una cosa como de ya habrá tiempo, ¿sabes? Como de ellos encantados de venir siempre a las muestras de lo que sea. Y, obviamente, supongo que de alguna manera veían que había una posibilidad de que el chaval se pudiese dedicar a algo de esto, pero ya habrá tiempo, ¿no? También es verdad que venimos de una generación, al menos la mía, en la que, de alguna manera, yo creo que nuestros padres iban muy marcados con el tema de la educación, ¿no?, y la carrera y dejar el trabajo hecho para la generación posterior. Pues así estamos, que tenemos los McDonald's llenos de licenciados. Exacto, cosas. Con máster, sí, de todo. Sí, sí, sí. Es heavy, es heavy. Sí, sí, a la nuestra le pasará, pues, probablemente lo opuesto y ya veremos cómo sigue la cosa. Es todo compensación, es todo compensación. Sí, y al final, y al final, ya te digo, o sea, mis padres están encantados de la vida que yo a día de hoy me dedico a esto. Incluso mi madre tiene esta cosa, como yo le digo, porque al principio recuerdo, ¿no?, al empezar a trabajar y ver que las cosas te van más o menos bien, porque tuve la fortuna de empezar a trabajar bastante, ahora te cuento, pero justo cuando ya estaba en primero de Nancy, ahí estudiando, y alguna vez que ha salido, ¿no?, con mi madre de, es que igual, yo no sé, si hubiese empezado con esto a los 18, ¿no?, quiero decir que ya llevaría unos años de, ya, ya, pero tienes una carrera, aparte de esto que es como de, ya, pero no la uso tampoco, ¿no? Pero bueno, la disfruté mucho, las cosas como son, ya con los años lo ves con perspectiva y me lo pasé muy bien, estudié Humanidades, fue curioso porque pasé el primer ciclo como con todas las asignaturas aprobadas, todo bien, gozándolo bien, yo supongo que a la que olí que la cosa se acababa y que, en realidad, ya este camino, igual era un camino difícil, ¿no?, y era raro, igual ya tenías 20, 21, no sé, no sé, había este prejuicio mío de decir, ahora, otra carrera, ¿no?, porque yo pensaba, digo, ahora cómo me voy a meter a estudiar cuatro años más el proyecto final, esto son muchos años, hasta que, cuando estaba terminando la carrera, pasé un verano en Formentera con un grupo de amigos y allí coincidí con Carles Francino, hijo, actor, y Carles estaba trabajando por aquel entonces en Vendalplac, en TV3 y tal, y él había estudiado en Nancy Tuñón, entonces me contó del centro, me dijo, es que hay un estudio donde yo he estudiado, que puedes hacer un horario, pues, de mañanas, tardes o noches y tal, y eso me permitía a mí poder trabajar, ¿sabes?, porque, de alguna manera, claro, ya tenía, o sea, ya tenía una edad, yo ya llevaba varios años trabajando, porque mientras estaba en la universidad también trabajé de cocineros, llevaba un local de copas de un amigo en Manresa, de alguna manera, digo, llevaba, porque él era el dueño y lo llevaba él, pero cuando no podía, pues le echaba yo una mano en, más allá de ser camarero del local, y vi una posibilidad, entonces me dijo, hay un curso de verano que si te apuntas son 15 días, y yo recuerdo entrar en el curso y decir, mira, yo estoy aquí porque es que esto me flipa, pero llevo X años sin hacer nada de esto, entonces no sé si estoy oxidado, o sea, quiero saber si esto funciona, si no, entonces al final de las dos semanas de introducción, digamos, un poco de testeo, te hacen una especie de evaluación, te evalúan y te... ¿Es privada o con todo el mundo ahí? Está todo el mundo allí, pero... Y te viene aquí y te dice, ven aquí, tú, esto, no te imaginas nada, que va, que va, que va, no, pues te hacen un balance de cómo han ido los 15 días y demás, entonces te proponen, hay gente pues que le dicen si quieres entrar directamente a la formación, que son tres años de formación, hay otra gente que directamente les dicen, pues creo que igual, pues el año que viene, vuelve, ahora ya tienes un poco de, ¿no? Estás familiarizado un poco con el rollo, y a ver si hay suerte, y hay otra gente que les proponen hacer como un año de preparatorio para luego acceder a la formación. Bueno, sin más. Ayer le dicen, mira... Sí, sí, lo que te decía del rollo de, mira, no, igual este año no, pero les animan y les alentan, o igual les dicen, mira, igual este método no te acaba de encajar, pero ¿por qué no pruebas en otra cosa? Muy bien, elegante, elegante. Sí, hombre, no, no, por favor. Y a mí me dijeron que sí, que accedí a la formación y me animaron a que me quedara. Y claro, para mí fue como, guau, o sea, acabo de terminar la carrera alargándola, porque además el segundo ciclo, como te decía, me lo alargué un poco. Y digo, y ahora me voy a meter en una formación ahora tres años, tal, pero es que me apetecía mucho, me lo pasé muy bien. Y me sentí muy cuidado, aprendí mucho. Es verdad que todas las formaciones de interpretación acaban generando una especie de burbuja peculiar en todos los sitios donde vayas. Yo he estado, yo he estado. ¿Tú has estado? Yo he estado en la casona. Ah, pues mira, tú sabes de lo que hablo. Totalmente. ¿Verdad? Y te sientes como ahí protegido y como que ahí no te puede pasar nada, ¿no? O muchas cosas. Y luego sales y dices, ah, vale, que la industria era otra cosa, ¿no? De hecho, a mí, no sé a ti en la casona, pero aquí no se cansaban de repetir eso, ¿eh? El rollo de no os confundáis, esto no es la industria y el sector no funciona así. Sí, intentaba ser un poco a veces duros para decir, esto es lo que os vais a encontrar. Claro. Entonces vamos a ser un poco duros a la hora de juzgaros y daros de evoluciones. Sí, y luego, ¿sabes que a veces he echado de menos un poco eso también? Como de, cuando me han propuesto a veces como ir a dar alguna charla o algo así, pues esto. En Nancy o en sitios, o en centros X donde irá a charlar del oficio y demás. Normalmente lo enfoco siempre a eso, de lo que me habría gustado que me contaran a mí. Porque es que uno no se imagina cuando está ahí dentro cómo es esto. No tienen, o sea, es que no tienes ni idea. Bueno, pero aparte que es, o sea, las escuelas de arte dramático es como, es todo un tema. Es todo un tema aparte porque es algo muy parecido a una secta, muy parecido, por muchas cosas, ¿no? Que evidentemente pues el objetivo no es complacer a un líder y tal, no, es pues pagar a unos profesores que además te van a nutrir y crecer juntos en el mundo de la interpretación. Pero sí que es un poco, la burbuja de la que tú hablas, para mí también es ya una burbuja ya no solamente a nivel de la industria, sino a nivel del mundo. Total. Entonces por ahí es como, te invitamos a que estés el loco de la puta cabeza durante este tiempo. Y ya está, yo lo he notado mucho en mí, en compañeros y en gente más joven ahora que están en la escuela de teatro y evidentemente es gente con la que es divertido estar un ratito. Por eso a mí me has invitado un ratito. No, no, pero tú ya no estás en la escuela. Pero es eso, ¿no? Es como, es curioso el tipo de energía que ahí se destila y con la que te mandan luego a la calle para que convivas con el resto de gente. Sí, también es curioso, luego por ejemplo he hecho muchos cursos después de la formación que tuve en su día y te das cuenta que claro, lo primero que te dicen cuando entras a un curso es a que has venido a equivocarte, que ese es otro tema. Porque claro, cuando tú sales, o sea, es muy equiparable a cuando sales a hacer el ejercicio en clase, ¿no? Porque sabes que en clase igual sois 10 o sois 8 o sois 15, igual tienes tres oportunidades a la semana para hacer el trabajo, ¿no? Total. Y también te genera esa presión porque sí, obviamente el objetivo es, hey, aquí vienes a equivocarte para aprender, pero es que quiero dar lo mejor, ¿no? Es que quiero que se queden con guay, lo has hecho guay. Y ese tipo de presión también te pasa luego trabajando, ¿no? A veces que es más normal, quiero decir, alguien me dijo una vez, hay proyectos en los que parece que no te paguen por talento, sino porque el margen de error es mínimo, ¿no? Porque no das problemas, porque es como que resuelves bien o creo que es un cómput de cosas al final, ¿no? Hay algo de mezcla entre una cosa y la otra. Pero bueno, a lo que me refería, estoy de acuerdo contigo en que es como el espacio donde te puedes equivocar, pero donde llevas tú la presión de muchas veces, ¿no? Digo en mi caso, por ejemplo, ¿no? Que querías salir y lo querías hacer bien. A partir del momento en que entiendes que todo va a estar bien, ¿no? Todo va a estar bien incluso cuando hay error. De hecho, mejor cuando hay error porque hay aprendizaje. A veces sí, Sam Murphy, ¿no? Exacto. Cuando entiendes eso, funciona. O sea, te relajas y aprendes. Y es más, yo creo que en los centros lo bonito es que aprendes prácticamente más viendo a los compañeros que trabajando tú. Totalmente. No sé si te pasaba... Sí, sí, sí. Totalmente. Incluso, honestamente, cuando ya no hay público y alguien está probando una escena contigo y te pregunta qué, y le dices, tío, intenta hacer esto de no sé qué. O yo veo esto, ¿no? Y alguien lo intenta y lo prueba y de repente sale algo y los dos os quedáis como en plan de ¡Waah! De locos, claro. No, es increíble. Total. Es que yo creo que el trabajo, o al menos yo lo he visto, en mí sobre todo, que tienes que hacer tú luego personalmente es domar esa herramienta tan potente para actuar que es el ego. ¿No? Porque un... Y por eso te decía que es divertido estar un ratito alrededor de quien está, por lo menos en el primer año. Porque, claro, te están dando como tantos impulsantes, tantas herramientas, tantas cosas para sacar hacia afuera tanto todo que yo creo que yo he sido muy pesado en los primeros años en el exterior, en los bares, en donde fuera. Esta cosa de quiero hacer cosas y que alguien me mire. Claro, pero es que estás... O sea, podemos estar aquí horas hablando de esto. No, no, pero es que es muy interesante. O sea, en realidad el teatro es algo muy terapéutico. Para mí lo sigue siendo. O sea, la interpretación, el teatro, el acting delante de la cámara, lo que sea, pero interpretar es muy terapéutico. A diferentes escalas. Quiero decir, yo ahora mismo estoy trabajando una serie de cosas a nivel personal que... Y me doy cuenta, ¿no? Trabajando muchas veces de, guau, mira, pues yo siempre digo que actuar a mí me ayuda a conocerme más a mí mismo. Porque es verdad. O sea, porque hay igual puertas que yo no abriría si no me llegara un personaje X que me hace llegar hasta ahí. Posiblemente, ¿no? Y seguramente con la edad también tienes la madurez como para poder leer eso e interpretarlo desde otro lugar. Pero, claro, a lo que me refería es que el primer año o los primeros años es muy revelador. Porque es como... Te están ofreciendo un espacio en el que hagas lo que hagas, digas lo que digas, está todo bien. ¿No? Sí, sí, sí. Claro, entonces es como... Ah, vale, que... O sea, adiós a la corrección, ¿no? Exacto, exacto. O sea, adiós a la presión de tener que ser, ¿no? Políticamente correcto todo el rato. O es que aquí puedo entrar, puedo matar a gente ficcionada y no pasa nada, ¿no? O aquí puedo entrar y puedo, yo qué sé, convertirme en cualquier cosa que jamás seré. Y está todo bien. Y es muy liberador, yo creo, eso también, ¿sabes? Entonces es muy terapéutico porque de alguna manera te abre una puerta al mundo que no conocías. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Es lo que te digo. Y por eso, para mí, como eso es tan, tan potente, llega un momento en el que creo que la gente, sobre todo, que se dedica profesionalmente y que pasa y tal, pues hay un momento de autorregulación, en plan de, vale, esto está guay, esto lo hago aquí, que es para currar, afuera puedo seguir siendo una persona que dice, ¿qué tal? Buenos días, por favor, señor. Esto de aquí, ¿no? Y no tengo que, de repente, porque estoy con amigos, ponerme de pie encima de la silla en un bar y ponerme a decir Shakespeare porque me apetecía ahora, ¿no? Seguramente se regula. ¿Qué se puede hacer? Se puede regular. Perfecto. Pero eso es lo que, ¿no? Es un punto en medio. Bueno, entonces... No, no, es muy interesante. También es interesante, y ya con esto ya cierro el mundo académico, pero, no, por ejemplo, yo aprendí un montón de, 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 el método que se usaba en este lugar, ¿no? En Nancy, pues se sigue usando, obviamente. Aprendí y entendí, porque sí es verdad que, que trabajan mucho a partir de la memoria emocional, pero la memoria emocional es el camino, ¿no? Bueno, bien entendido, es como tú, a ver, he explicado rápido y entre... Ayúdame, porque tú también controlas de esto, pero, básicamente, lo que se enseña ahí de una forma muy básica, si escucha esto Nancy me va a matar, pero, bueno, la cosa es, eh, si tú partes ahí, te enseñan como el camino a partir de un recuerdo, de, de una experiencia, de lo que sea, tú recuerdas ese camino para luego identificar ese camino para poderlo crear con una ficción. Entonces, eh, lo que me ayudó muchísimo fue entender ese método, esa forma, porque, también, no te lo voy a negar, yo lo pasé mal viendo algunos ejercicios de compañeros, y yo recuerdo parar alguna clase y decir, ey, cuidado, yo aquí no lo he pasado bien, total, porque ha sido la hostia lo que acaba de hacer esta persona, pero lo he pasado mal. Entonces, yo recuerdo una clase que, sí, que paramos la clase, porque, también es cierto que desde el primer día que tú entras allí, tú decides qué material quieres usar en escena. Lo que pasa es que se suma lo que hablábamos antes, que cuando tú sales una vez también, ¿sabes? Esto es lo que te digo, que no hay ni una culpa por un lado ni por el otro, aquí no hay culpa, o sea, es sencillamente una suma de factores. Si tú sales una vez, quieres llegar a lo máximo lejos que tienes la oportunidad de llegar, porque igual tienes tres oportunidades a la semana, pero, por otro lado, es verdad que el material que se maneja en cualquier clase es muy sensible. Entonces, desde el primer momento, lo que te decía, cuando tú entras en Nancy o cualquier centro, lo primero que te dicen es, ey, si tocáis material, que sea material en el que os sintáis cómodos de trabajar, que esté lejos, que, ¿sabes? O sea, no veíais hablar de la muerte de alguien de hace tres meses, no hace falta, porque es que, en realidad, es contraproducente. O sea, en realidad, eso te rompe en siete, igual te deja secuelas que no podrás... Quiero decir que ese... Qué importante el docente, ¿no? O sea, quiero decir, en este caso, qué importante, porque toca teclas súper sensibles. Entonces, aprendí mucho de eso. Cuando, después de esa charla, por ejemplo, recuerdo esa clase que parábamos tal, y nos fuimos a charlar, ¿no? El grupo con Nancy y tal, y fue como... Y lo entendimos. Entonces, recuerdo un antes y un después de ese momento, ¿no? Pero pienso, ¿y si no hubiese tenido esa charla? O sea, habríamos sido kamikazes por tratar de, ¿sabes? Llegar lo máximo lejos posible, ¿no? Desde luego. La otra... Yo no voy a terminar este tema de la docencia nunca. Por favor, por favor, tira, tira, va. Bueno, la otra parte que hay en las escuelas a veces es que yo entiendo que las escuelas defienden mucho el método que enseñan, pero a veces parece que sea el único método y la única forma de acceder a ciertas emociones o cierta forma de actuar. Por ejemplo, con el método... Perdón, con la memoria emotiva, la memoria emocional que tú mencionabas, es esta forma, ¿no? Es una forma. Pero luego tienes Lecoq, luego tienes Meissner, luego tienes un montón de cosas, ¿no? Y esa es otra burbuja que se crea en esas escuelas. Este es el método, esta es la forma de actuar. Y a veces se suele rechazar un poco otras formas de ver la actuación o de actuar. Sí, yo... No sé, yo tengo la suerte que cuando yo me formé allí lo primero que te dicen es cuando tengas un hueco prueba otros cursos, prueba... Eso es buenísimo, eso es genial. Y eso es... Claro, para mí eso fue muy revelador también porque a partir del momento en que tienes distintos maestros, maestras que te van enseñando otras cosas, dices, espérate, si he llegado al mismo punto, pero desde otro camino, ¡qué maravilla! Y además que es muy revelador porque cuando, no sé, cuando te abre nuevos caminos para llegar a sitios, ¿sabes? Y a veces un único camino igual no te sirve. O igual ese día... Claro, por eso, por ejemplo, esto es bonito explicarlo porque a veces la gente piensa que cuando estamos haciendo un drama, por ejemplo en teatro, ¿no? Pensamos todo el rato en la muerte de un amigo cercano que falleció hace dos años y dice, mira, claro, por eso está llorando. No, o sea, porque además es muy curioso porque el recuerdo caduca. O sea, la potencia del recuerdo. El recuerdo obviamente se mantiene intacto, pero la potencia del recuerdo caduca. Que no puedes estar igual de jodido por algo toda la vida. Tú vas, claro, tú vas a hacer una función un miércoles y en esa escena, si conectas con eso, ponle, pues sí, igual te rompes. Y guau, ¿no? Ese día increíble, Ricardo, estuvo... Pero... Y el jueves lo vas a probar y, bueno, oye, bastante bien. Pues que igual el viernes... Y el sábado dices, nene, busquemos otra cosa porque, claro, y tú no puedes estar permanentemente toda tu vida, ¿no? Buscando... Por eso es tan importante ese camino que hablábamos, ¿no? De poder partir de... A ver, ¿cuál es el camino? Porque ahora yo tengo que enriquecer todo este tramo, pero con algo que no sea real y que tenga el mismo peso y tenga el mismo valor. Totalmente. Sí, sí, por eso. Yo te decía que... Entonces, no conocía esto por parte de la Nancy, gracias a Cane. Pero sí. Que te proponen... Claro, es que eso es... Joder, necesario, sobre todo. Total. Porque si no es eso, pues te encierras en eso. Entonces, tú estás ahí estudiando y te sale tu primer curro mientras que estás estudiando en la Nancy. Hice primer año en Nancy y recuerdo un... Había ahí como una especie de lo típico, ¿no? El Wall of Fame, pero a la vez habían como anuncios, ¿no? Buscamos actor para un cortometraje, buscamos no sé qué... Y recuerdo un cartel del Terrat. Buscamos caras nuevas al Terrat. Claro, yo soy la generación que creció con el Terrat. Y soy de esos que les da el coñazo a Andreu y a toda esta tropa cuando les ve, porque además luego tuvo la suerte de trabajar con ellos y que les hace sentir más viejos porque es lo primero que tal, ¿no? Andreu, yo crecí como vosotros. De pronto, es como... Es un recuerdo de mi infancia. Exacto, exacto. Entonces, vi el cartel y pensé, este cartel igual el año que viene no está. Porque, digo esto porque Nancy eran... Estaban muy encima en el tema de no hagáis pruebas importantes antes de tiempo, esperad de estar formados, con mucho criterio y, ¿sabes? Entonces, vamos, con mucho cabeza. Pero yo pensé, venga, va, voy. Entonces, hice un casting de archivo que eran como tres partes y tal y pasaron los meses. Y yo alternaba este trabajo aquí con irme a hacer temporada de camarero en Formentera. Nada mal, me lo pasé muy bien esos veranos, la verdad. Además, Formentera te descubrió, el mundo de la actuación te lo redescubrió, así que le debías... ¿Por qué lo dices? Ah, bueno, tienes toda la razón. Sí, sí, claro, 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 claro. Había algo como de volver, ¿no? Cada año pagabas un tributo. Exacto, exacto. Tengo que pagar aquí, ¿no? Que me dedique a esto. Aquí me han dicho... Tienes toda la razón. Y sí, que Formentera es un lugar como muy especial. Yo le tengo mucho cariño. Y nada, y trabajando allí, de pronto me contactaron del Terrat porque Andreu me quería hacer una entrevista. Y dije, vale, pues voy. Y un vuelo mañana. Yo recuerdo decirle a mi jefe, oye, me tengo que ir a Barcelona. Entonces, era como una especie de casting con él, del rollo que él hacía de Jesús Quintero y yo traía otro personaje y luego él hacía como de un entrevistador de no sé qué. O sea, cada uno hacía como su movida. Y fue muy divertido. Nos lo pasamos muy bien. Y recuerdo gente en ese casting que luego he trabajado con ellos y son grandes compañeros, como Xavi Casado, como Sergio Millán, como, vamos, o sea, el mismo Andreu, que cuando nos crucemos nos tenemos mucho cariño. Y justo después de eso, a los 15 días me llamaron y me dijeron, mira, no sé si has visto Salvados, Salvados los especiales, porque Salvados arrancó, no sé si te acuerdas, que era como Salvados por la Iglesia, Salvados por la Campaña fue el primero, luego por la Iglesia, por la Lotería, por el fútbol. Y entonces fue cuando trataron de arrancar en la sexta, digo trataron porque no sabían cómo iría, y ahora mira, hasta hoy, con programa semanal. Entonces, al principio de Salvados era un programa como, con alta dosis de humor también. Habían muchas cápsulas de actores infiltrados en actos públicos, etcétera, etcétera. Entre ellos, Alen Hernández, que estaba también con Ana Bertrán. Y yo coincidí allí con Jesús Puchol, que es otro actor también, que nos hacían hacer como, proponían tener una pareja gay que se declaraba en actos públicos. poniendo la situación siempre contra las cuerdas, se supone, ¿no? Pues fuimos a, yo qué sé, a la Festa de la Rosa, al Partido Socialista, a varios actos, así, random. Y íbamos, o sea, eso era de locos, porque yo recuerdo, claro, yo recuerdo estar haciendo esas cápsulas y por las noches sirviendo copas aquí. Porque, bueno, claro, yo iba una vez al mes, o dos veces al mes, pero yo tenía que pagar al alquiler, yo tenía, ¿sabes? Y la gente era como de, pues tú ayer estuviste, ¿puede ser? Sí, sí, que te pongo. O sea, era un poco eso, ¿sabes? Pero no, aprendí un montón. Y la verdad es que había algo muy adrenalínico en eso. Ahora no lo haría, porque es que no sería capaz de hacerlo. Éramos unos kamikazes en ese momento también, haciendo eso, la verdad. Y aprendí mucho. Y de allí, pues ya salté a trabajar con Markrewet, porque Alain ya trabajaba con Markrewet y le dijo, ostras, yo estoy coincidiendo con un chico en Salvados, tal. Y a raíz de eso, pues Markrewet ya nos conocemos, ya viene El Rey Tuerto. Bueno, Pop Rapid primero, una serie que hicimos para TV3. Total, te quería hablar mucho de Pop Rapid, que es una de mis series favoritas. Ah, sí, eh. De hecho, a raíz de hacer la entrevista con Alain, me volví a rever todo. ¿En serio? Todo, porque en TV3 a la carta está toda la serie. Qué bueno. La puedes volver a ver. Qué bueno. Y sigue siendo buenísima. ¿No? Sabes que hay cosas que envejecen fatal. Pero Pop Rapid sí creo que está igual o mejor. Pop Rapid, eso fue un periodo... Es que es buenísimo. ¿Cómo entras ahí? Pues mira, todo fue a raíz un poco de esto, de coincidir con Alain en Salvados. De ahí yo hice, perdón, previo a Pop Rapid, una... Ellos hacían una serie que se llama Green Power, que era como una especie de The Office con una ONG en gracia. También lo he visto. Es muy guay también la serie, que eran como cápsulas de cinco minutos, ¿no? Sí, sí, sí. Y hubo un personaje en un capitular que creo que se enrollaba con Betsy, con Betsy Turner también, grandísima actriz, y de pronto fue como de... Oye, pues Mickey, ¿no? Además yo estaba al lado, yo estaba en Nancy Tuñón, que es la misma calle donde grabábamos esto, en la calle Mozart. Y fui allí, hice el capitular, nos entendimos, era un rodaje que de pronto, o sea, en calle Mozart pasaba una furgoneta a descargar cajas de Coca-Cola y teníamos que parar porque se oía todo, o sea, no era un platón, no era ningún estudio, no era nada, ¿no? Y hubo sintonía, nos entendimos bien, hablábamos un poco el mismo lenguaje, nos lo pasamos muy, muy bien, y a raíz de eso salió Pop Rapid, del rollo, pues nada, Mark me comentó, oye, mira, he pensado en ti para un personaje de camarero, como te decía, lo tenía por la mano, todo cuadraba. Como me has dicho dicho, el sentido del mundo todo. Y fue divertido, fue una locura porque era un rodaje muy salvaje, muy salvaje porque eran muchas secuencias, Mark se rodeó de un séquito de gente con el que éramos familia, porque había una cosa como de a veces decirte cosas o sin decirlas ya, lo entendíamos todos, ¿sabes? O sea, era maravilloso y además que creo que había como una cartera de actores, actrices muy guay allí. Sí, nos lo pasamos muy bien. Bueno, además rodábamos en un sitio, en el Strap Perl, no sé si te lo contó esto, pero rodábamos en un sitio en Badalona que era un local, esto era como una serie como de indie poppers, así, ¿no? Todo pasa en un bar. No sé si dice indie poppers, bueno, es igual, como de hipsters, básicamente. El momento de la... Indie poppers puede llevar al equívoco, pero de hipsters, de hipsters. Y nada, total, que eso era en realidad un local de hardcore, o sea, de conciertos todos los fines de semana, además como conciertos con carteles muy tochos de grupos internacionales que iban allí a actuar. Y os recuerdo más de un lunes y de dos, que esto era como una sala que tenían arriba, abajo había la sala de conciertos donde nosotros, vestuario, maquillaje, todo eso era como la sala. Y de repente... Exacto. Y arriba es donde rodábamos la serie y recuerdo que de pronto entrabas y habían días como de empezar una hora más tarde porque teníamos que limpiar, habían tirado botellas contra las paredes, no sé qué, o sea, sí, sí, cosas locas, cosas muy locas. Ahí se hacían fiestas muy gordas, muy gordas. Además tú tienes aquí el personaje que es un poco como, ¿sabes? En los dramas o comillas griegas, está como este narrador que de repente se dirige al público. Ahora os contaré. La historia, la hipopeya que vamos a vivir... Tal cual. Este es un poco tu topén, el presentar a la gente lo que está pasando y ponerlos, que además es muy útil porque desde el primer capítulo este personaje sirve mucho para que tú entiendas todas las interrelaciones entre los personajes, ¿no? Que antes de... Porque si no, pues vale, hay coñas que las podrías pillar o no, pero aparece esto, una breve explicación del camarero que está ahí limpiando un base y te dice, oye, mira, estos tal y vienen aquí muchos atentan, no sé qué. Pam. Y entras... Sí, no estábamos inventando nada, pero en cierta medida si había la voluntad y por eso creo que envejece bien Pop Rapid porque es un formato que daba cabida a varias referencias que Mark tenía en la cabeza y las metió en la batidora y patapá, ¿no? Y de pronto estaba pues desde lo que hacían Flight of the Concords a The Young Ones que era como la serie de referencia para... Que aquí se pasó por TV3, por eso también... Al Jovas. Al Jovas, claro, que nos marcó tanto. Y luego también esta cosa como de qué originalidad, ¿no? Aunque ya se había hecho antes y Woody Allen, por ejemplo, lo ha hecho un gollón de veces, pero esta cosa como de no voy a poner la voz en off, voy a ser la voz en off de alguna manera, ¿no? Y me voy a dirigir a público, pero hazme un plano. Y desde ahí nos permitíamos las miradas a cámara, nos permitíamos este estudiante de psicología que se aguantaba las chapas de todo el mundo, ¿no? Y tenía información privilegiada, entonces hacía el espectador, la espectadora cómplice de eso. Total, pero luego cosas como los flashbacks de cosas en las que se hablan, que era algo que no, tampoco era muy habitual en ese momento, que alguien dijera, claro, porque esto no, porque te acuerdas aquella vez que te pusiste a hacer tal y vuelves a eso y vuelves. Bueno, que esto era muy divertido porque a veces con Germán, el directo de foto, que era como de, vale, terminamos y hacemos el flashback y de pronto, no, espera, corta, vamos a hacer la, tienes que girar para el otro lado, ¿sabes? Porque el flashback entraba y si no se cruzaba la movida, o sea, tenías que girar y el otro entrar desde el mismo, es que era una locura. Y la intro, la intro, yo la recuerdo como de las mejores intros de serie, ¿no? Que es la, aparte del sonido, pero la, que el plano es lo que tú ves por la parte de abajo, los pies, de todo, del baño. En general, te lo juro que es de mis series favoritas de siempre, no es para hacerte la pelota para nada. no, por favor. Al revés, que ilusión. como que el hecho de que invitar a Alain en ese momento y a ti, en parte hay que joder que soy muy fan de la serie y me apetecía también hablar con vosotros. por eso. Qué bueno, tío, qué ilusión. Luego con Greweb seguisteis con el Rey Borny. Con el Rey Borny. Hubo una cosa en medio también que hice como durante un periodo con el Terrat, también estuve simultáneamente entre Pop Rapid y hice de reportero dos años en un programa o en un magazine de tardes de TV3. Y era, no era un reportero al uso, digamos, ellos querían como un formato más CQC, que no era CQC, pero más blanco. Pero allá aprendí un montón. También me he dejado un episodio y es que durante la universidad trabajé con un amigo de mi hermana que tenía una productora muy chiquitina para televisión de Manresa haciendo publicidades. Del rollo, coges la cámara, te vas a la cafetería Paco y te ruedas unos planos y te haces la publi. Una de 30 y una de 40. Entonces yo iba con la cámara, ponía el trípode, hacía tres barridos, todo mal. Llegaba a casa, lo volcaba todo y en el Final Cut ahí tiquití, tiquití, ¿No salías? Yo grababa y con eso, pues mira, entre eso, las copas, más no sé qué, pues me hacía yo. Y una voz o no, en plan. No, no hacía falta. ¿Te imaginas? Manolo. Vina a Cafetería Paco. No, un poquito. Sería bonito. No, 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 no llega a hacer eso. A los millones para nada. Exacto, a Manresa. Sería increíble. Pero no, no, que va, que va. No, lo que sí ponía era como musiquita de librería, tal. Y eso me me hizo aprender mogollón. El tema de, mira, cortas aquí, ¿por qué este plano está aquí? Pues si el barrido viene de aquí, luego cuidado con esto. ¿Sabes? Si vienes de un plano abierto, luego un plano... O sea, yo me hice ahí como una especie de curso intensivo de rodaje, ¿no? Y entender un poquito los planos y demás. Ya ves tú. Pero bueno, luego cuando estuve haciendo de reportero me sirvió un montón porque yo iba con un cámara y yo de alguna manera realizaba la pieza. Entonces yo le decía, mira, vamos a hacerme... Hazme un plano a un general de aquí y luego nos vamos por aquí. Cámara en mano de aquí a allí. Y luego también me iba con el montador y también de alguna manera le decía, mira, música de aquí a aquí, luego aquí tal, luego... Y aprendí un montón. Estuve dos años ahí. Ahí coincide con Xavi Casado, que es con uno de los que coincidí en la prueba del Terrat en su día. Bueno, eso. Y eso también me dio nociones hasta hoy de montar y de... Que parece que no, pero ayudan. Hombre, joder. Todo lo que esté relacionado directo o indirectamente con tu trabajo te hace... Te hace que ganes. Que ganes en experiencias. Y también que ganes en capacidad de entender lo que se te dice y de comunicar lo que quieres. Totalmente. A mí, por ejemplo, yo soy músico y una de las cosas que me puse un año como objetivo es, en plan, este año voy a apuntarme a clases de batería. Vale. Porque no sé cómo cojones decirle a mi batería o a mi baterista... Claro, quiero esto, ¿no? Esto, ¿no? Porque, claro, es muy fácil decir, pero quiero que se me dé tun, 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 plan, tun, plan, tun, tish. Y dices, bueno, ¿qué cojones quiere decir eso, no? Evidentemente, no llegué a tocar... Yo te he entendido perfectamente, pero tú lo dices, ya está. Yo no sé qué problema tenías tú, de verdad. Tú lo tienes, bueno, porque tú has grabado en bares y en cafeterías, entonces lo tienes clarísimo. Pero bueno, para este chaval que no entendía, dime. Entonces te pones, primero, que te das cuenta de cómo difícil es tocar la batería, que es muy difícil. Y segundo, pues vas pillando un poco más de nociones, no tengo todavía ni idea, puedo defenderte a un ritmo muy sencillo, pero sí que te da muchas herramientas también para entender el ritmo que puede meter en una canción, para entender lo que cuesta un golpe, lo que significa, las transiciones, todo. Entonces, creo que todo es multidisciplinar si lo sabes aplicar. Totalmente. Bueno, está esto que hay muchos directores y directoras que sin querer ser actores o actrices hacen un intensivo de interpretación para entender el lenguaje que manejamos, cómo nos relacionamos con el medio, cómo podemos llegar a las emociones, de qué forma, cuál es el camino mejor para... Porque cada actor y actriz yo creo que tiene... Tienes que tener como la mano izquierda de saber que a ti te funciona una cosa, a otro le funcionará otra, también igual por lo que decíamos, del background que tenga, ¿no? Totalmente. Es lo mismo dirigirte, supongo, un actor que tenga mucha experiencia, uno que tenga menos, ese tipo de cosas, pero es primordial. Todo lo que es formarse es que es oro, eso es... Todo suma. Formarse también es esto, es servir copas, es vivir, porque a veces si no es muy importante el vivir, esto se nota mucho en... yo lo noto mucho sobre todo en directores, directoras que igual enlazan muchos proyectos o actores y actrices que enlazan muchos proyectos y que siempre dicen como de jo, es que tengo ganas de tener tiempo para vivir, para tener cosas que contar, pero es que si no me da la sensación que no le puedo dar la profundidad que yo quiero o, ¿sabes? O llegar al lugar donde yo quiero, a veces pasa un poco eso, a veces. Esto yo solo escuché decir en alguna de esas entrevistas del Actors Studio con este señor que hace las entrevistas que tiene el nombre de T, Lipton. Vale. Bueno, creo que se llama así, ¿no? El director del Actors Studio. No me acuerdo, no me acuerdo. Soy fatal para los nombres, ya lo verás durante la entrevista, pero... Iba alguien, no sé si fuera el Pacino o si fuera Sean Penn, algo así, ¿no? Y entonces la pregunta que hacía este... este señor, yo creo que se llama Lipton, pero puede ser como sea, muy buena, era en plan de, cuando eres un actor muy famoso y estás muy solicitado, ¿cómo recibes inputs en tu vida que luego te sirvan para salirte de tu comodidad y para transgredir lo que estás haciendo, ¿no? Y este actor, que no recuerdo quién eres, decía, es como una impresora. Tú tienes los cartuchos de tinta de X colores, ¿no? Entonces, si no los rellenas, llega un momento que ya no imprime y lo notas. Y tú ves una película y dices, bueno, la hoja ha salido, pero no ha salido con una impresión muy definida, ¿no? Cuando tienes tiempo para eso, incluso cuando pasas una tragedia, cuando pasas algo que te ha supuesto un reto, cuando te has puesto en una situación en la que no era la tuya y luego vuelves a tu vida de actor, ya se te han recargado los cartuchos, tienes un montón que ofrecer. Y eso se le olvida y eso se le olvida mucho a mucha gente que con el tiempo acaban haciendo cosas donde se sienten cómodos porque saben que ya no tienen tinta. Eso es un tema, ¿eh? Quiero decir, yo, al menos en lo personal, estoy en un momento de mi vida y de mi carrera que yo yo no sé hacer todo el rato lo mismo porque me aburriría. Yo no me dedico a esto para aburrirme. O sea, me dedico a esto para... Tú eres muy ecléctico a nivel de personajes. Me gusta. Me gusta ponerme a prueba porque sobre todo los referentes que tengo en la cabeza son actores y actrices que se ponen a prueba con más acierto o menos. O sea, quiero decir, a veces le sale brillante y otras veces pues no te interesa tanto el trabajo. Pero supongo que todo pasa por el riesgo, ¿no? Y por el trabajo previo y la voluntad de querer ese riesgo porque no sé vivir en acomodarme en lo que ya conozco, lo que sé hacer. ¿Sabes? Entonces, supongo que ahora mismo me coloco más en un lugar de... O sea, durante años he sido un... Como soy muy esponja y me gusta mucho el mundo de la dirección también y como que tengo inquietudes ahí y soy muy curioso en un set de rodaje, supongo que durante muchos años también me gustaba mucho absorber la técnica, ¿no? Saber, vale, mira, ves las marcas para los actores, ¿no? Tenemos a ti, ti, ti y un segundo ¿y esto por qué se tira desde aquí y no desde aquí? Pues por esto y por esto. Ah, vale, vale, va, va, va. Ahora que creo que llevo X proyectos y unos cuantos años y de alguna manera eso, en eso me manejo, no digo que esté ahí como el 100% manejándolo, pero que creo que más o menos me manejo, ahora creo que el reto y ahí es donde está lo que te vuela la cabeza a veces de trabajos es la, supongo que de alguna manera va a quedar un poco pero como de construir eso, La deconstrucción. Hemos estado como construyendo ahora toca deconstrucción, ¿no? Que es, que al final es como cualquier acto artístico o cualquier artista de edad avanzada, si quieres, ¿no? o ya sea pictórico o ya sea de cualquier tipo, aspira un poco a eso, ¿no? Pues es por eso, al niño, ¿no? A hacer, por eso los niños siempre están de verdad, por eso hay esa cosa de, porque hay cierta impunidad en cualquier cosa que hagan porque no conocen ni van, ¿no? Porque no tienen filtros que tú tienes ya por ser adulto y por conocer el medio o por lo que sea. Hay ese primitivismo que yo creo que de alguna manera supongo que sí, que igual la aspiro, ¿no? Como a vaciarte de cosas, ¿sabes? Como de que vas muy cargado con ser, vale esto, ta, 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 vale esto ya lo sé, ¿no? Y es lo que decíamos antes de ir al resultado tal, ahora supongo que me tira más buscar esa línea. A veces puedes hacerla más, a veces menos, ¿eh? Y también tienes que ir muy bien acompañado de quien dirija y decir, hey, ¿a qué vamos? ¿Vamos a esto? Venga, vamos a esto, Ahora recientemente me ha pasado porque he rodado una cosa con Paco Plaza y nos reunimos y fue maravilloso, me lo he pasado increíble, pero porque he podido investigar en ese terreno, ¿sabes? Y ahora en la peli, la última que has estrenado, Donde caben dos, yo te he visto hacer en diferentes obras, en diferentes películas, papeles muy diferentes, pues yo qué sé, te vas a Ledesma en el, en el, ¿cómo se llama? En Inocente, ¿no? Que es un ser despreciable y muy tal, ¿no? Que no tiene nada que ver con, por ejemplo, pues en Reyes de la Noche o con, por ejemplo, pero en esta es como el mismo personaje no tiene nada que ver cuando tú empiezas la peli a cuando terminas, es otra historia totalmente diferente, ¿no? Esta, esta progresión te dio gustico, ¿no? Dentro de esto que te gusta a ti de ir cambiando. Sí, tío. Pero también, ¿cuánto cuesta hacerla de una forma que sea creíble y que sea orgánica esta progresión? Porque tú no grabas todo en orden. No. Entonces, claro. Aquí hay muchos factores, ¿eh? La peli es de Paco Caballero que es como un hermano para mí, entonces he rodado mucho con él. Teníamos muy claro cómo tenía que ser un poco el dibujo del personaje de aquí a aquí y va muy bien acompañado porque ir de la mano de Ana Castillo es como mírala y actúa en función de lo que veas y tiras, ¿no? O sea, hay un poco de gracias. Pero, no, ya, bromas aparte, sí que es verdad que yo normalmente sobre todo ahora mismo estoy en un momento que me da igual que sea un personaje más protagónico menos, pero que el arco que tenga me guste. O sea, que el viaje del personaje ya sea más escueto, sea más largo, pues me guste. Y en este caso era un personaje que aún participando en cinco historias distintas, el arco que tenía era muy interesante. por lo que decías, porque arranca y es un ser pobrecito, despreciable, porque es, ¿no? Y termina que se ha desmelenado y eso es un regalo. O sea, actor, pues imagínate. Total. Entonces, no sé, me lo pasé muy bien. Me lo pasé muy bien. Además, también en esta película grabasteis en mitad de la pandemia. Bueno, mitad, mitad no. Esto fue noviembre, diciembre. Vale. Pero bueno, era de las primeras cosas que se rodaban. Pero claro, me imagino que tú vienes de un mundo que está todo el mundo con mascarillas. Oye, cuidado, que te toco con la punta del dedo para poner el código de la tarjeta y no temer a hacer que es más, ¿no? Con el codo. Claro, claro, es todo así y de repente estás en un universo en el que la peña se está comiendo la boca de a tres, de a cuatro. Es una locura y no sé cómo se vive eso en ese momento. Muy liberador, por un lado, porque era como de ah, vale, espera, espera, vida más allá del gel hidroalcohólico, o sea, está todo bien. Pero claro, pero por otro lado también era muy guay porque los figurantes, las figurantes del lugar eran todos o prácticamente todos sacados de clubs de intercambio. O sea, les habían propuesto de a ver si querían figurar y vinieron encantados, encantadas y de pronto era como un festival porque claro, cada día iba todo el mundo súper testeado, o sea, íbamos con mucho cuidado con eso porque es que si no nos separaba el rodaje y no había peli. Sí, porque a la que salga uno que ha dado positivo es, bueno, paremos todos hasta que todo el mundo se haga la prueba. Claro, imagínate, o sea, es un pollo eso, total. Y de pronto nada, pues eso, que de pronto marcaban el cuadro, hay tres figurantes aquí, chicos, podéis enrollar para esta escena, sí, sí, sin problema, tal. Entonces, claro, era muy divertido de ver. Sí, pero eso supongo que también aporta, ¿no? No había alguna escena en la que os dijera alguno, no, esto no pasa tan así. Bueno, de hecho, era, a ver, cuando tú estás en un rodaje, ¿no? Figuración, hay gente muy experimentada, ya van muchos años, pero a veces el trabajo de figuración es un poco distinto del trabajo de acting en según qué cosas, ¿no? Pues a veces, por ejemplo, les marcan mucho en cuestión de movimientos, tal, no sé qué, y nosotros, claro, le sumas a eso, pues la escena en sí, ¿no? Viaja por el personaje que esté en ese momento contando. En este caso, era muy divertido porque, de alguna manera me refiero a que la escena pivota en los actores, actrices que estén en ese momento y la escena, en principio, los entendidos en ese momento serían como más ellos, ¿no? Pero es que aquí era al revés, o sea, los entendidos eran ellos, ¿sabes? Y nosotros estábamos haciendo como que los personajes hacían de... No, 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 espera, espera, los personajes estaban allí y esta gente nos podía decir esto sí, esto, ¿no? Como bien decías. Qué guay eso. Espectacular, sí. Era muy guay. Es como, claro, es como si te vas a... Yo que sé, si te vas a hacer una película de guerra y tienes a los sextas son todos ex-militarios. Claro, imagínate. No cargues así la puta escopeta. Imagínate. No se hace. Escopeta, ¿sabes? Es como las escenas de acción, ¿no? Que normalmente a veces si hay personajes que son figurantes o que tienen pocas frases, muchas veces los mismos especialistas están dentro de la escena. Quiero decir, cuando tú, por ejemplo, ves a un prota de una peli pegando en una paliza a alguien, ese alguien es un especialista. ¿Me explico? Entonces igual te dice corten y te dice cuidado con esta que me has dado que tal, que no sé qué, ¿sabes? Cosas así. Pero también en esto no sé tú cómo lo has vivido porque o no sé cómo tú ves los rodajes o las historias en las que entras pero claro, meterte en un mundo que te hace la película en sí, ¿no? Te hace un poco cuestionarte el concepto sexual, el concepto de las relaciones, tal. Que me gusta la forma en la que está hecha porque es como bastante elegante, ¿no? No hay una moralina, no te estoy diciendo esto, tal. Pero sí que te hace o al menos año pasado replantearte en la hostia ¿y por qué yo concibo esto como normal y esto como raro? Si en realidad vivimos en una sociedad donde normal y raro es lo que estemos de acuerdo un grupo concreto de gente, ¿no? No sé cómo, si esto te ha generado aunque sean dudas o replantearte tu concepto de sexualidad y tu concepto de cómo tú te interrelacionas en ese campo. No, creo sinceramente que formamos parte de una generación de cambio en ese aspecto. O sea, nosotros venimos de una generación que nuestros padres pues vivieron la generación del divorcio, ¿sabes? O sea, de pronto no sé en qué año fue, o sea, lo sabía, pero como que se, ya fue legal, digo, no hace tanto, que es una locura, o sea, no hace tanto. Entonces venimos de una generación del adulterio, de normalizar, ¿no? Que el adulterio es algo que puede pasar pero que no se dice y ahora estamos en una generación de, hey, un segundo, en realidad relacionarse a nivel amoroso o sentimental de esta manera es algo un poco tóxico, o sea, no está bien, no es que esté bien, todas las opciones son válidas, pero donde yo voy a parar es que hay otras formas posibles, ¿no? Y creo que estamos en una generación de la revisión, de valorar otras posibilidades sin juicio, que eso es lo más importante, total, o tratando de, ¿no? Te hablo de igual los sectores más avanzados dentro de todo esto, pero sin juicio previo, sin tratar de etiquetar absolutamente nada y de intentar hacer las cosas de otra manera. Entonces, dentro de eso, obviamente me pregunto cosas, pero como te las preguntas tú o se las pregunta cualquiera que tenga la voluntad de hacer las cosas de otra forma. Ya, pero si estás currando unas semanas a saco dentro de este mundo con estas historias me imagino que se hace más presente, ¿no? Es que para mí lo que se habla en la peli son cosas que yo he hablado mil veces con mis colegas tomando cañas, ¿sabes? O sea, no hay nada dentro de la peli que yo diga, ostras, esto me genera un conflicto porque yo esto no me lo había planteado. No, desde el punto ya de punto de partida que es entrar en un club de intercambio de parejas. Yo no he ido nunca, pero digo, no lo descarto, claro que no lo descarto. O sea, y cómo debe ser, que eso también es una de las cosas de las virtudes de la peli, que es como, no te preocupes, yo te enseño cómo puede ser, ¿no? y obviamente estamos en una ficción, quiero decir, no es hiper fiel. es aceptable. Exacto. No, no, y son muy chulos los locales, hasta donde yo sé, por lo que me ha contado Paco, que sí que ha hecho trabajo un poquito de investigación y ahí, ahí. Tenía que ir, el hombre, ¿qué va a hacer? Exacto. Tenía que, si va a escribir de esto. Pero vamos, que sí, que sí, que yo creo que son temas que más que menos en mi entorno al menos se han tratado. Si es verdad que digo mi entorno igual es un entorno un poco excepcional, no lo digo porque seamos la hostia, sino porque, si es verdad que entiendo que no todo el mundo se comunica desde allí o que está tan abierto a según qué cosas, yo lo soy también por a lo que me dedico, ¿sabes? O sea, no sé, y seré muy cerrado por otras cosas, pero en esto en concreto. Sí, además yo creo que dentro del mundo de, la actuación de las disciplinas artísticas, hay una cosa que yo he experimentado también por mi entorno que también posiblemente sea excepcional de la misma forma, que es el hecho de, son varias cosas, el hecho de conectar con una cierta sensibilidad tuya, que te hace llegar a diferentes puntos, incluso tener que ponerte en el papel de otra persona y tener que pensar de otra forma, te hace que el escandalizarte sea más, más raro y que sea más aceptable, hostia, esto es, ah mira, ah pues guay, ¿no? Y que toda información nueva que viene de cualquiera de esa parte, incluso la parte sexual va muy ligada para mí a la parte física, simplemente de contacto, la peña que hemos hecho de arte dramático, nos tocamos y yo tengo colegas que son muy colegas con los que hice dos cursos y luego hemos seguido viéndonos porque yo creo que el tocarte todos los días con alguien genera otro tipo de interrelaciones y también otro tipo de conversaciones y también otro tipo de curiosidades. Somos mamíferos y vivimos en una sociedad que nos hace tocarnos muy poco y ahora cada vez menos, no nos tocamos, es que es verdad, es muy loco, yo tengo amigos de toda la vida con los que si te rozas la mano o no en el sofá porque ibas a pillar el mando, hay como, hostia, ¿no? Y luego tengo peña que conozco de hace X tiempo o menos porque he hecho un curso de interpretación y que esa distancia física no existe y hace que no existan otro tipo de barreras. Totalmente. No sé si tú lo has visto. Sí, 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 total. Sabes que estaba pensando justo del primer abrazo que di después de la cuarentena con alguien externo, ¿sabes? Como de, no, me acuerdo perfectamente. O sea, me acuerdo, de hecho fue con Carolina Yuste, actriz, amiga, y de pronto fue como, espera, espera un segundo, o sea, quédate aquí. Momento, ¿cómo era esto, no? Es fuerte. Le dije, hostia, el olor, todo, digo, ay, mira, ¿sabes? Yo esto no había pensado, hubo un profe que me dijo, el abrazo tiene tres partes, que es la recepción, el abrazo y la despedida. Y las tres son importantes. Qué bonito eso, ¿eh? Que no tiene que ser un pa, ¿no? Y claro, y a veces es tan personal un abrazo, porque estás invadiendo el espacio de otra persona, que cuando no estás acostumbrado a esto, la forma de, sobre todo para los hombres heterosexuales, de sobrellevarlo como que no pasa nada, es, venga, venga, unas palmas, venga. sobre todo cuando, esta cosa como de, de cuando llega la emoción, ¿no? Te abrazo un poco, bueno, va, venga, va, campeón, venga, venga, no podemos, no podemos, es así. Creo que está cambiando eso también, afortunadamente. Desde luego sí. Y ya no hace falta que sea solo disciplinas artísticas, aunque tengan más acceso a eso, estoy de acuerdo. Sí. Pero creo que está cambiando. Yo flipo con las nuevas generaciones, como la de mi hermana, a la que le llevo varios años, que no toma sensibilidad en esas partes, o menos vergüenza a su sensibilidad. Y eso me parece muy chulo. Es que hablando de generaciones, de la anterior y de la nuestra, sí creo que hay algo que es muy evidente, que es que venimos de la generación de hasta que el cuerpo aguante. Hostia. En lo psicológico y en lo físico. No van al fisio, no iban a, ¿sabes? Ni siquiera ir al psicólogo, ir al psiquiatra, era algo que estaba mal visto. Claro. Y venimos de, y vivimos en una sociedad en la que está muy normalizado, y no digo que esté bien ni que esté mal, pero que está muy normalizado, tomarte la pastilla para irte a dormir, sobre todo yo lo noto en la generación de esto, de mis padres y tal. Pero ya somos, yo creo, de alguna manera, la generación que está tratando de normalizar eso. La salud mental es algo primordial. La salud física lo es también, ¿no? Igual empezamos primero por los fisios, y luego ahora estamos yendo al psicólogo, ¿no? También. Poco a poco. Poco a poco, ¿no? Y está bien que así sea, ¿no? Pero hemos tomado conciencia de saber que lo importante que es estar bien, ¿sabes? Y antes era estar hasta que petes, ¿sabes? Y ahora lo importante es, tú puedes dar lo mejor de ti si estás bien, seguro. Totalmente, ¿sabes? Sí. Seguro. O sea, es que puedes trabajar bajo presión, todo lo que tú quieras, y tal, no sé qué, pero siempre vas a petar por algún lado, o con ansiedad, o con lo que sea, no, no, O sea, lo importante que es estar bien. Y obviamente esto no es un terreno, ¿sabes? Sin, no, no, no. O sea, eso tiene altos y bajos, tendrá momentos agotadores, tendrás momentos de tal, pero es primordial. Mira, tú me has dicho lo del abrazo, yo te suelto una que me dijo una vez un terapeuta, me pareció maravilloso, que es que la ansiedad es un exceso de futuro. Hostia, muy buena esa frase, me mola, ¿eh? Es como cuando nuestra cabeza va, no, vas para allá, ta, ta, es como, vale, vale, frena, frena, un segundo, ¿sabes? Quédate aquí, no vayas allí, ¿no? Yo soy muy, en mi tendencia, es como, a veces, no, cabrón, porque luego, porque es que ahí, estás aquí todavía, no te rayes. Muy buena esa. Sí. Si me has puesto guapo ahora con lo de la salud mental, para llegar a que yo quería hablar del rey tuerto, del rey borní. Sí, perdona, que antes la has citado y nos hemos quedado allí, nos hemos ido, ah, pero sí, sí, porque quiero hablar mucho de esto por varias cosas, ¿no? Una, el tema que trata, que me parece también maravilloso, la forma en la que se enfrenta, ¿no? Porque era una época en la que habían habido muchas manifestaciones, habían habido muchas revueltas, y estamos hablando, para quien no conozca la obra o la peli, de una escena en la que se encuentra un chico, que en ese caso es tu papel, un manifestante que ha ido a una manifestación, y que ha recibido un pelotazo en el ojo, y se ha quedado tuerto, y da la casualidad de que la persona con la que está haciendo la cena, es un mosu de escuadra que estaba en esa manifestación, ¿no? Luego, spoilers aparte. Se puede, yo creo que el titular se puede decir. se pago que le pegó el pelotazo. Se puede decir porque era como, esto pasa en el minuto 20 de la peli. Claro. Y bueno, y la dinámica y la discusión, y todo el rollo que se puede, que uno podría entender que puede pasar, sucede, y luego va desvirtuándose a un nivel, ¿no? En el que tiene mucho que ver la sala de ventana, y que tiene mucho que ver esto. Primero de todo, esto se estrena para teatro, se piensa para, se actúa en teatro, y de hecho entiendo que en varias funciones, esto porque Alain me contó algo, tenías el público en plan alrededor de la escena. ¿Cómo? Cuando tú tienes que hacer algo así, ¿vale? No sé si habías hecho alguna vez alguna actuación en la que tuvieras público todo alrededor. Ya arrancó en una sala, se llama Sala Flyer, que está en Sands, que son 40 butacas, 20 y 20, o sea, es muy chiquitina, pero si es verdad que ya arrancamos, la función ya estaba estudiada para hacerse en un espacio así. ¿Cuál era la pregunta? Perdona. Exacto. ¿Cómo influye eso a la hora de cómo tú te preparas la función? Saber que tienes, que no hay, que la cuarta paredes, son tres cuartas paredes. Es curioso, porque esta función, obviamente, primero arrancó así, en una sala que era un garaje adaptado a sala de teatro, entonces era, Mark Greweith decía que es la forma como más cinematográfica de hacer teatro, porque en realidad puedes estar hablando así y todo el mundo te oye. O sea, no tienes que adaptar una especie de lenguaje como es normalmente en teatro, que te tiene que entender el señor de la primera fila, el de la fila 30. Tanto la voz como el puerto. Como todo, sí, ahí interviene el lenguaje a todos los niveles. Pero, primero eso, en la parte técnica era curiosa, porque yo tenía el hándicap de llevar un ojo tapado y yo nunca me había tapado un ojo tanto tiempo. O sea, yo recuerdo los procesos de ensayo que he llevado un ojo tapado ocho horas y era siempre el mismo, porque habían partes del texto que estaban preparadas para que hubiese cosas que yo, por ejemplo, con este ojo no veía o cosas de este tipo. Y, bueno, influyó, eso, por ejemplo, hay anécdotas varias, pero al llevar un ojo que no veía, pues me comía piernas de señoras, estaban sentadas en la primera fila, me pasó, o sea, cosas de este tipo. Esto es más anecdótico, esto es más anecdótico. Pero, y luego también, claro, yo lloraba mucho yo en esa función, o sea, todo el rato. Esto, imagínate el caldo de cultivo que había ahí dentro, o sea, de pronto cuando me sacaba el parche era como volver a hacer, claro. Y la dificultad, pues, lo que te decía, o sea, al final es una cuestión de adaptar el montaje. En este caso, estaba destinado a dos bandas, teníamos, llegó un momento, porque estuvimos con la función dos años, entonces llegó un momento en la que ya podíamos adaptarla a cualquier formato, a la italiana, ¿no? Es como el convencional, clásico, exacto, a dos bandas, a tres bandas y a cuatro bandas. Ostras. Entonces fue... Pero a cuatro es como que ya no tengo refugio. Pero a cuatro había pasado, o sea, cuatro cuando estuvimos aquí en Barcelona por segunda vez era a cuatro bandas, porque es verdad que había una que era como la principal, donde había toda la gente, pero luego abajo había como tres filas, tres filas y tres filas. Es bonito porque te das cuenta que había gente, por ejemplo, que la había visto en la Flyhard y luego repetía, en donde sabía cosas a las que tenía acceso que antes igual no había tenido, ¿no? Eso es guay. Como de vuelvo y lo veo desde otro sitio. Y fue... Fue un viajazo esto, ¿eh? Fue un... Fue... A veces cuando me dicen ¿cuál es el proyecto con el que...? Supongo que por lo emocional y por... Por lo sacrificado que fue, porque fue... Fue muy fuerte el proceso. Eso... Luego, obviamente, nos ha dado cosas muy bonitas el proyecto y ya empezando por hacerlo. O sea, levantarlo, hacerlo y lo que tú decías. Además, desde un lugar como poco convencional en el tema de que es una comedia negra. O sea, nadie abordaría un tema así con una comedia negra a priori, ¿no? O lo fácil sería ir a un drama o un melodrama o incluso un thriller, ¿no? A ver qué pasa. Pues no, una comedia negra, ¿no? Que además te hace olvidarte en ciertos momentos que es comedia y luego de repente es como ¡PAM! Yo creo que como espectador es muy impactante en ese sentido. Te interpela mucho. El texto y la función y el montaje te interpelaba muchísimo porque además te colocaba como espectador, espectadora, riéndote de cosas que igual no te habías planteado que podrías reírte, ¿no? Y que te genera también mucha violencia a ti. En teatro eso lo veíamos de... Había alguien que se reía de algo y el de al lado era como... ¿Qué te ríes? ¿Sabes? Que es muy guay eso. O reírte tú y decir... ¡Guau! Tía, sí. Porque me he reído, ¿no? Claro, totalmente. Hubo una... Hubo... Mira, cuando hicimos el montaje lo que hablábamos con Marc tuvimos ese momento de... ¿Contactamos con alguna víctima real? O sea, él contactó con... Esto nace a partir de una noticia de un estudiante italiano que estuvo en Barcelona y le pasó. O sea, cuando hicimos el texto, cuando levantamos la función, habían como ocho casos actualizados en España, entre País Vasco, Barcelona y creo que alguno en Madrid. De gente que había perdido un ojo. Sí, sí, sí. El caso más sonado fue el de Esther Quintana, pero aparecieron más casos. Y claro, lo que pasó es que dijimos esto es un caso singular. O sea, no queríamos que de pronto fuésemos a retratar ningún caso concreto porque es que esto nos puede pasar a nosotros. O sea, esto, tal y como estaba la situación, tú puedes ir a una manifestación por cualquier tema a Barcelona, al centro de la ciudad y que te puedan lanzar una bola y perder un ojo. O sea, había uno de los chavales y ahora te cuento, una de las víctimas que venía de celebrar una victoria del Barça en Canaletas. O sea, imagínate. Y recuerdo que justo teníamos mucha curiosidad por saber si vendría algún mosu o si vendría alguna víctima durante la función. en una sala de 40 butacas. Bueno, estábamos expuestos a eso. Ojalá, ojalá vengan y eso es lo que pensábamos de todo el rato de venga, ojalá vengan y tal. Y recuerdo en los primeros pases de la función, las primeras previas que de pronto nos dicen mañana tenéis una entrevista en BTV, creo que era, ¿no? Como una mesa redonda con un psicólogo, Mark Rebeth, Mickey Sparbey y la presentadora, tal, igual viene algún colaborador más, bla, bla, vale, ok. Entonces hicimos la función y el día siguiente por la mañana nos fuimos a BTV. Y recuerdo llegar y nos mandan a una sala como de descanso, como sala VIP, tal, y nos viene un chaval a saludar, hey, hola, tal, no sé qué, ayer vi la función, me encantó, tal, y dije, mira, este es el redactor que ha venido a preparar, tal, vale, vale, va, 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 y nos sentamos en la mesa, bueno, pues hoy tenemos con nosotros al director de la función, al actor protagonista, al psicólogo, tal, y a una de las víctimas de... ¿Y era ese chaval? What? O sea, el chaval había sido víctima, le habían hecho una reconstrucción del ojo espectacular, o sea, el chaval hacía vida normal, un tío, o sea, agradecido por la función, nos quedamos blancos, yo y Mark, porque nos generaba muchas preguntas, o sea, es como de, tenemos ahora mismo a alguien que ha visto lo que hemos hecho, que lo ha recibido desde un lugar precioso, y habían muchas preguntas que queríamos hacerle, y el tío nos respondió mil cosas, nivel, lo has disfrutado, o sea, te lo has pasado bien, y él dijo, sí, muchísimo, fue con su madre, cuidado, o sea, fue un temazo, vino con su madre, disfrutaron de la función increíble, él nos dijo, mira, yo estoy preparado para ver esto, pero yo tengo compañeros que no lo están, ¿sabes? y que han pasado por lo mismo que yo, y no lo están, y también me dijo algo muy curioso, me dijo, me he reído de los chistes que mi personaje ejecutaba, o sea, que tú ejecutabas, no me he reído de los chistes del mozo, o sea, que tiene todo el sentido si te paras a pensar, Claro. Pero él lo tomó desde el lugar desde donde creo que el texto pretendía ser enseñado, que es poner en evidencia algo, ¿me explico? Y sin, dar lecciones de nada, sino sencillamente ponerlo encima de la mesa, mirad, esto es un caso ficcionado sobre algo que está pasando, de hecho, el rey tuerto en entrevista, cuando hay manifestaciones, tal, siempre que hay una entrevista cerca o así, me hablan del rey tuerto, ¿no? por eso. Totalmente, pero además, una vez que decidís pasar de la obra a hacer la peli, claro, este control de, pues no es lo mismo que lo vean 40 personas cada vez que la haces y tal, por esto tú mismo que decías, que hay gente que a lo mejor no está preparada y saber que estás dando el paso para que la vea todo el mundo, que sea accesible a todo el mundo, y no sé si había algún tipo de dudas o de miedos o de incertidumbre a la hora de hacer esa... No, veníamos respaldados por la gira, por la temporada en Barcelona y en Madrid, entonces sabíamos que el texto gustaba, que había ganas de compartirlo con cuanta más gente mejor, la locura del rodaje de esto fue que, que igual ya te lo han contado, pero que fue en catalán y en castellano a la vez, eso fue una locura. ¿Quieres repetir la escena ahora en castellano? Claro, arrancábamos, yo creo que arrancábamos por la castellana, hacíamos como tres tomas, vale, es buena, ahora en catalán. Y claro, no es una obra ligera, digamos, de alguna manera, o sea, es una obra deep, deep, ¿sabes? Y de pronto eran 17 días de rodaje, creo. Ostras. Sí. Pero bueno, lo bueno también de esto es, me imagino que al haber hecho un teatro, y teniendo tan, 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 tan masticado, era simplemente reducir la cantidad de expresividad hacia afuera para el teatro, ¿no? Y llevarla a la... Sí, sí, obviamente ahí veníamos con, veníamos con Marc, que, que, audiovisual tiene mucho callo, o sea, tenía mucho más callo en audiovisual que en teatro, ¿me explico? Entonces él sabía cómo manejar eso en, en los distintos valores de cuadro. O sea, aquí quiero contar esto, porque se conocía el texto al dedillo. Pasó una cosa muy bonita con ese texto, y es que, y esto no sé si lo podría hacer alguna vez más en la vida, pero la semana anterior a empezar a rodar, cogimos al equipo entero y les hicimos la peli. Les dijimos, mira, venid aquí, o sea, les sentamos como en un, sí, sí, en un centro, tal, de, de, de Badalona o no sé dónde que nos dejaron, y les dijimos, esta es la peli. Entonces les hicimos la, la teníamos pilladísima. Muy perfecto, claro. Hostia. Y la gente se motivó muchísimo, me acuerdo después de ese pase que se levantaron todo el mundo como de, el de arte, pues yo voy a hacer, no sé qué, no sé qué, la de vestuario, ta, 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 era increíble, sí. Hostia. La última cosa. la de arte, que estaba Silvia Estremel, que es maravillosa. Lo último en lo que te, que te he visto, que me da mucha pena que no continúes, que es Reyes de la noche. No sé si, cuánto tuviste también que, porque te has dicho que eres futbolero a ratos. Sí, a ratos. rollo que era ese tipo de radio, más que nada todo bien porque te lo veo como que en el momento de locuciones y de tal, haces un curro ahí muy guapo de cómo se, de este tipo de forma de comunicar, que es muy, muy concreta, ¿no? No sé si tuviste que escucharte muchos, muchos partidos o cosas así para... Sobre todo porque no, o sea, la batalla original como tal, radiofónica, entre Morena y García, de la Morena y García, no la, no la conocía. O sea, yo, es verdad que mi abuelo era muy culé, mi abuelo me llevaba al Camp Nou cuando podía, tal, y... Pero él escuchaba siempre a Puyall en Cataluña Radio, que aquí es como Joaquín María Puyall, era como... ¿no? Y... Y por eso a mí me quedó un poco lejos, sabía quién era García, obviamente, y conocía de la Morena ya de adulto, ¿no? De saber que tenía el programa y tal, pero toda esa batalla radiofónica en su día no la conocía. Entonces, en lo que se inspiraba ese guión, ¿no? Que era en esa batalla, en ese conflicto, no... Tuve que hacer un poco de investigación ahí, la verdad es que sí. Sí, también es verdad que el trabajo de documentación que hicieron Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, que son los creadores, era espectacular. Entonces, podíamos recurrir a algunos cortes de radio de la época que son muy complicados de llegar, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad es que me lo pasé muy bien rodando los reyes de la noche. ¿Qué ha pasado? ¿Se cabrearon? ¿O qué? No, no... A ver, Movistar sabe cuáles son las razones por las que han parado la producción. Es una plataforma muy sabia, saben lo que se hacen y hacen las cosas muy bien. O sea, que no... A nivel de series en español, para mí, tío, es como... Tienen el top, top. O sea, como que yo he visto muchas series que he visto ahí en español, es como... Joder, más de esto, por favor. Sí, lo hacen... Realmente es lo que te digo, hacen las cosas con criterio y ellos sabrán cuáles fueron los motivos para que... Yo tengo la certeza y la tranquilidad de que la serie se ha visto muchísimo y que... Más que... Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero la serie se ha visto y la gente la ha comentado. Quiero decir que... Que nos quedamos con buen sabor de boca de saber que el trabajo hecho está bien y está chulo y hemos llegado al resultado que queríamos y luego, obviamente, pues sí, como te mentirías si te dijera que no me apetecería hacer una segunda temporada, pero... Pero bueno, como te decía, Movistar debe tener las razones. A nivel de personaje, lo que me mola de Lejota es que ahí transmitas guay esto de... El pavo que sí que tiene ambición, pero tiene conflictos de yo no quiero ser este otro cabrón, no me quiero convertir en eso. Bueno, de hecho, una de las razones por las que sabe mal o a nivel personal de que no haya una segunda es porque realmente ahí se abría una veda que ahora era cuestión de darle rienda suelta. Claro, a ver si se convierte en esto cómo evoluciona. Exacto. Sí, era la evolución desde ese lugar. ¿Pero tú ya sabes a dónde iba? No, más o menos. Tengo algunos inputs. Pero les he dicho que no me dijeran más, ¿sabes? A los creadores del rollo de si no hay segunda no me contéis más. Ya está, basta. Pero no hay posibilidad de que se retome en algún momento. No lo sé, tienes que entrevistar a alguien de Movistar que te cuenten y que te digan por favor que van una segunda firmado aquí. Sí, sí, sí. Oye, esto de que esto es una movida que te lo vi en la entrevista en La Resistencia pero no sé si es así porque salió como por encima. A ver. De que eras skater. Sí, señor. Además, él como lo citaba al principio. Lo hice al principio de pasada y digo, espérate, aquí hay todo un melón que abrir. Claro, cuando vas a La Resistencia tú grabas igual 40 minutos pero luego él edita y es normal que se petaran eso porque... Él no, provocaron en su casa. No, pero él está con el montador. Yo sé que él se va, ¿te imaginas? Él con el e-movie, ¿no? Con el e-movie. ¿Sabes? El e-movie con las cartelas así moviéndose. No, no, no. Portinilla de estrella. ¿Te imaginas? Mickey Sparlex. Me encantaría, te lo juro me fliparía. Por favor, yéndose a dormir a las 4 de la mañana. Sí, en plan, el corto no me ha quedado fino, no me ha quedado fino. Se nota, se nota que han cortado aquí. Madre mía, pues sí, sí, patiné muchos años, muchísimos. Bueno, muchísimos, yo qué sé, desde los, ponle, desde los 14 a los 24, por ahí. Sí, me rompí el menisco, me he roto todo. Sí, eso pasa, ¿no? Con esto. Me lo pasé increíble. ¿Por qué lo dejaste? Porque me empecé a dedicar a esto. Y dijiste, no puedo ir con mulquetas a hacer... Es el miedo a romperte algo. Hace poco, me he comprado otro, me he comprado un skate hace poco. Venga va, me he motivado, he dicho, venga. Pero es un problema. Y tu rep está como en plan... No, no, no lo sabe, no lo sabe. Ahora sí. Si de esto se estarán enterando. Pero no, no, pero para salir a hacer cuatro cosas. O sea, el problema de esto es que tú te engorilas. O sea, sales y dices, venga, cuatro cosas, y haces ocho. ¿Sabes? Uy, uy, mira ese half pipe. Claro, voy a ver. No voy entre proyectos. O sea, si tengo un proyecto a la vista, obviamente no voy. O sea, es como de, tengo vacaciones. Venga va, pues ahora sí. Porque entre otras cosas lo ponen por contrato. No sé si sabías eso. No puedes hacer deportes de riesgo, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Por si acaso puedes. Claro, sobre todo en un proyecto. porque es más susceptible de que te pase algo, ¿sabes? Que es normal. O sea, no hagas paracaídas. No hagas salto en paracaídas. No, no, claro, claro, claro. No hagas eso. Snowball. No hagas cargada y no nos lo ponían en contrato. Te lo digo yo. Bueno, total, que, ah, una anécdota tonta. Me fui a comprar un skate. Entonces, de pronto, el tío, pues, hombre, Mickey y tal, no sé qué, hostia, todavía has patinado, tal, sí, sí, tal, no sé cuántos años. Y me dice, me dijo una frase que es como muy de skater old school, me dice, ¿sois muchos los que estáis volviendo? Me dijo. Sí. Y dijo, espera, espera, ¿sois muchos los que estáis volviendo? Y a todos les digo lo mismo. Le digo, ¿qué les dices? Dice, que el asfalto ahora está más duro. Digo, guau. Dije, guau. O sea, me flipa la frase. Y luego se puso unas gafas de sol y se fue. Y se fue. Y ahora sí, peinándose, saliendo por la puerta. Madre mía. Pues sí, sí, realmente está más duro, porque, macho, si te caes una vez o dos, lo reconoces. Yo os he envidiado toda la puta vida a los skaters, porque yo me subí dos veces en un patinete y las dos me jodí la muñeca o algo y dije, esto no es para mí. Y era la peña que más moláis del mundo. Molábamos, molábamos. Bueno, molábamos. Ya no patino, ya no patino. ¿Tú no pasas por el magba con nostalgia? Sí, no es que pase con nostalgia, es que a veces me quedo clavado. De pronto, pues yo qué sé, imagínate que tengo un casting cerca del magba. Pues, igual voy 20 minutos antes. Y ahí me quedo 10, tomando un café, a ver los truquitos. Flipo, sí, flipo fuerte. Es algo que, si te reproduces en tu prole, meterás ahí como, mira, mira esta tablita. Mira, recuperamos algo que hablábamos de las generaciones posteriores, ¿sabes? Pues sí, obviamente voy a dejar que prueben. Y si les apetece continuar, que continúen. Pero como con eso, con todo, quiero pensar, ¿sabes? No tengo hijos, hijas, me encantaría el día de mañana poder decir a mi descendencia, probad todo, o sea, da igual. Y luego ya veremos. Si les gusta quedarse ahí, que se queden, y si no, siempre tendrán mi apoyo. El asfalto será más duro todavía. Solo quiero que se dedican a eso para decirles, cuidado, porque ahora el asfalto todavía está más duro. Me encantaría que fuera como en plan de, hey, el asfalto está más blando. Como que de repente han encontrado un material, ¿te imaginas? Hay un material ahí que tú puedes patinar, pero si te caes, pues rebotas y está todo. Existe, se llama nieve y se llama snowboard. Pero a donde voy a parar es que realmente es verdad que con 15 años, tío, es que te da igual todo. Pero también te puedes ahí pegar todos los tecequilleras, que tu cuerpo se regeneran. Sí, que sí, a mí, yo te digo, a los 18 me rompí el menisco, o sea, me operaron eso, un año después o algo así. Y ahora estás fantástico. ¿No has visto entrar? ¿Medio cojo? Sí. No, 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 estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Hay una cosa que hablando, investigando un poco para la entrevista, aquí el colega Sergio me ha tirado el lato, porque no lo sabía, que has estado ahí involucrado en una novela gráfica, que se llama Soy tu príncipe azul, pero tú eres daltónica. Sí, señor. ¿Y cómo sale esta idea? Sale un poco de un encargo, o sea, fue como, como te decía, yo estudio Humanidades, y una antigua compañera de Humanidades, más joven que yo, eso de nota que repetía algunos cursos, bueno, no, no que lo repitiera, porque en la universidad no se repite, pero es como que la alargué un poquito, pues en una de esas generaciones más jóvenes, me encontré con Olga, una compañera que después terminó en una editorial, y me sugirieron de escribir una novela gráfica, claro, yo en ese momento estaba currando y no me veía como capacitado para poder hacer todo eso solo, y me junté con Paco Caballero y con Marguishe, que, vamos, dos hachas, y escribimos esta historia con una fórmula de comedia romántica clásica cien por cien, o sea, en realidad, y nos lo pasamos muy bien, nos reímos muchísimo, hace años ya de eso, 2014. ¿Pero ahí descubriste, o viste alguna forma de lo que te ofrece esa forma de contar historias que no te ofrece otras? A mí me encanta, como te decía, soy muy curioso, he dirigido algún corto, he escrito normalmente lo que he dirigido, pero piezas cortas, pues me acuerdo que igual más joven, pues escribía relatos, cosas como para mí que nadie veía jamás, pero lo tenía yo en mi ordenador, y sí, claro, lo bueno de esto es que lo podía hacer además con un compañero que manejaba el lenguaje cinematográfico bien, y esto, al final, una novela gráfica es exacto, o sea, desde ahí es como dónde colocamos la cámara, ¿no? Cómo contamos esto y qué es lo que queremos contar, y, como te decía, pues aprendí un montón, aprendí cuestiones de guión clásicas, ¿no? Pues esto, los actos, en qué momento está el personaje, cómo tenemos que viajar con él, etcétera, etcétera. ¿Tú has consumido novela gráfica, cómic? Poca. Debo reconocer que poca. Mi padre había hecho mucho cómic de joven, ¿sí? Y dibujaba, mi padre, por ejemplo, dibujó en su día en el Papus, hace muchos años, y siempre ha sido algo que a lo que se ha dedicado que le ha encantado, ¿no? Siempre, pues eso, el mundo de la viñeta, o estuvo colaborando con el Rejo Set, que es como el periódico de la comarca, haciendo una viñeta semanal, etcétera, etcétera, durante muchísimos años, que de hecho yo tengo el recuerdo, ¿no? A veces eran relacionadas con el Barça, entonces cuando terminaba el partido se tenía que bajar al estudio a dibujarlo y yo me acuerdo de llegar ahí a ver qué estaba haciendo, ¿sabes? Tengo ese recuerdo. Pero, y a raíz de eso sí que mi padre tenía colecciones muy, muy bonitas de Asterix y Obélix, de Tintín, de Capitán Trueno y todo eso, yo sí que lo he consumido. Y ya de mayor he tenido acceso a otros tipos de novela gráfica. Por ejemplo, lo he dicho otras veces, pero una novela gráfica que me encantó es una de Álvaro Ortiz que se llama Cenizas, que es muy chula, de hecho me la recomendó Paco. Y hay más, soy un desastre para los nombres y los títulos, soy un desastre, pero para todo, libros, pelis, todo, se me va de la cabeza. Bueno, no te preocupes, así somos todos. Pero hay una cosa también que me mola mucho, de, por ejemplo, la primera cosa que yo te vi como, como que ahora recuerdo, pero en el momento, ¿sabes cómo hay cosas que tú ves y dices qué guay esto? Y luego más adelante ves cosas y dices, ah, este Pavo sé que hizo también esta cosa, ¿no? Que soy corto de doble check. Doble check. Eso es de Paco también. Claro. Claro. Ahí, no sé si ahí tú notaste la diferencia de ese corto, ¿no? Porque se hizo viralísimo, se hizo muy, muy viral. Sí, yo siempre digo que hay como dos trabajos que me abren puertas, digamos, de que yo note, ¿no? Personalmente me citan en más castings y cosas así. Claro. Y uno es Barcelona Noche de Verano, Barcelona Need the Steel de Dani de la Orden y la otra es doble check. Recuerdo directamente de una dire de casting que llamó a Mariana Hernández o coincidieron y tal, le dijo, oye, quiero ver al chaval de doble check, ¿no? Porque, y a raíz de eso, pues salieron cosas, la verdad, sí. Y además yo recuerdo otro que tenías, corto por esa época que era de un videoclub. Era un trailer, era un trailer de una peli que se acabó haciendo después. Sí, con otro protagonista, pero sí, sí, que la hicieron de Pedro Abreu, ¿sí? Ah, ostras, Blu-ray. Sí, exactamente, Blu-ray, que el protagonista se llamaba Ray, el tío se llamaba. Es que justo en esa época, esto es una cosa muy rara que te va a sonar rarísima, pero en esa época que salió de ese corto, yo estaba a punto de dirigir otro corto. ¿Cómo? Sí, y entre las personas a las que íbamos a proponer la movida, estabas tú. Pero bueno, te lo juro, te lo juro. ¿Pero qué es esto? Sí, sí. Vamos, pero me estás diciendo que no me cogiste, ya está, no pasa nada. Es que al final lo hice, ya está. Lo hice en México, al final lo hice en México. Pues estaba diciendo que no me pagaste un vuelo y ya está, pues se dice, aquí aprovechemos este lugar, esta plataforma para poder decirlo. Pero sí, era como, era de la peña, ¿qué estábamos haciendo? Pues también, aparte de contratos que teníamos y gente que nos molaba dentro de los contratos, en plan, hostia, pues nos decimos a... Hostia, qué guay. ¿Qué está? Y nada, al final pues no, pero no me quería llegar con las ganas de decírtelo. Lo hizo D'Ambo Jorges, que es un actor mexicano fantástico. No lo ubico, pero... Está muy en el doblaje, pero ahí lo sacamos de la cabina y lo hizo. ¿Estuviste en México mucho tiempo? Un añito estuve ahí. Bueno, haciendo cosas. Mucha gente que ha ido a México. ¿Tú has estado por ahí dando vueltas o qué? No, y es uno de los países que me encantaría visitar. Tengo un muy buen amigo allí que es de ir de foto y se dedica a hacer mucha publi, Jordi Planell, que es también compañero del instituto. En mi clase salió como gente como haciendo como cosas sobre todo en el periodismo y el audiovisual como muy relevantes, ¿sabes? Muy guay. Pero fuera, ¿has estado viviendo algún tiempo o temporada larga fuera de España? De hecho, es algo como... Mira, me pasó una cosa que nunca... No me fui de Erasmus, no... Mis padres tampoco me mandaron en lo típico de te vamos a mandar a Inglaterra un verano, ¿no? No. No, quiero decir. No sé. Sí, quiero decir que, a ver, tengo la suerte y la fortuna de venir de una familia en la que nunca falta un plato caliente en la mesa, ni una ducha, ni si alguien tenía algún problema gordo, pues siempre había apoyo, pero tampoco, no sé, no me mandaron a estudiar el verano fuera. Pero, bueno, todo esto te decía porque cuando cumplí 30 palos, que ya tenía como una estabilidad económica, ya podía más o menos tirar, dije, me voy yo a 15 días, al menos, a una casa con una familia. ¿Pero de dónde? A Bristol. Me fui a Bristol. Me voy a una casa. Que me voy a Gijón. ¿No? ¿Te imaginas? Sin avisar, y hagas ahí, oiga, señora, yo vivo aquí ahora una semana. ¿Cuánto es? Mire, señora, que yo a las 15, ¿no? Y de pronto le cuentas la vida hasta que te pone una cama. No. ¿Bristol? En Bristol, sí. Está muy chulo Bristol. Está chulo Bristol. Joder, mucho ambiente musical, mucha movida. Y tierra de Banksy también, ¿no? Massive Attack. Bueno, supuestamente, porque Banksy, quién sabe. Bueno, bueno, bueno. No te lo quería decir, quiero aprovechar, aquí soy yo. Vale, por fin, joder. Tengo que ir por unas cosas. Ya está, hacemos otra entrevista más adelante y ya con el rollo todo en sombra, voz distorsionada. ¿Qué? Y no sale nada, si no se sabe quién es, ¿qué te sacas? Y sale un señor de Bristol. Un señor inglés, déjame. Y bueno, madre mía. Pues eso, tío, fui a Bristol, 15 días, a una casa. Y ya nada, a estudiar inglés, 15 días allí, al menos. Dije, mira, me voy a sacar un poco la espina de no haber podido hacer esto cuando tenía 15. Una chorrada que te estoy contando. Pero no hay como, ¿fue guay o qué? Fue guay, fue guay, corto, o sea, en realidad, para aprender bien, o sea, lo que dicen, ¿no? Es mejor viajar. 15 días igual no. 15 días, o sea, quédate 15 meses, amigo, pero 15 días igual no te da. No, pero es que el, en 15 días no aprendiste inglés porque el inglés se enseña mal. A ver, a ver, a ver, a ver, me estás abriendo un melón aquí, venga, va, tira. No, bueno, esto no es una cosa mía, hay un pavo en YouTube que te dice esto, que el inglés no se aprende porque el inglés se enseña mal. Vale. Y el tío ha estado trabajando de consultor para el FBI, para no sé qué, ¿tú no has visto este anuncio? Ay, perdona, es verdad, sí que lo he visto. Esto, esto es lo que te pasó. Se hizo bastante viral. Fuiste ahí, pero no tenías las herramientas, porque se enseña mal, ya está. Pero sí que está guay, lo que a mí sí que me mola de estos viajes es que te das cuenta de lo necesario que es. Saber hablar por lo menos algo más. Sí. O algo vinculado. sí, total. Es la única forma también de mejorar, en realidad, un poco, de hacerlo más intensivo y hacer un, ah, mira, he subido un poquito, he subido un escalón. Pero si no tienes necesidad de aprender algo, no lo vas a aprender nunca. Tienes que decir, hostia, mierda. Y si no estás en contacto con eso luego, pues ya está. se va. Una cosa que he leído que sé que te molesta, a ver, pero que de alguna forma tiene un punto de verdad, dispara. Es lo del actor de moda. No, no me molesta, hombre, faltaría más, joder. Eso significa que estás currando, que es una gran noticia. No, me resulta curioso porque cuando estrenas dos cosas así juntas, que es lo que te decía al principio de la entrevista, o sea, que de pronto, o de la charla, más que entrevista, pero que cuando tú arrancas un rodaje o lo que sea, sabes cuándo lo ruedas, pero no cuándo se estrena. Entonces, de pronto se estrenan dos cosas juntas y ya de pronto eres el actor de moda. Pero tú ya estás atrás, claro, se ha pasado hace un rato, claro, para ti. Claro, dices, bueno, sí, ¿no? Y siempre digo lo mismo, ya lo habrás escuchado, como de, yo no quiero ser actor de moda porque algo que está de moda deja de estarlo y yo quiero seguir currando, ¿no? Entonces, no, no es que me moleste, ni mucho menos, jo, yo agradecido, pero, pero bueno, ya llevo un rato ya haciendo cosas, igual. Pero no, igual no has notado un punto más desde cierto momento en que la gente te pide más fotos en la que la peña cercana. Yo hago vida muy tranquila, te lo digo de verdad. O sea, yo, yo, yo a la gente le sueno, pero no, o sí, hay algunos que, ¿sabes? O te dicen directamente por el personaje o alguna cosa, o mira el de no sé qué, o una que me gusta mucho es, hombre, el actor, ¿sabes? El actor, ¡hey! Pero ya es como, ¿sabes? Como que se sale una foto pero con filtro. Exacto, exacto, exacto. Que también pasa esta cosa que te ves maravillosa del rollo de, pues yo que sé, dos colegas, ¿no? Y, hombre, tío, Miki, una foto tal, no sé qué, y el otro, no sé quién es, no, pero hazme la foto tal, y el tío con la cámara así, de verdad que no sé quién es, o sea, y tú al lado, o sea, es súper violento, es súper violento. Pero sí, sí, me pasan, me pasan de estas, pero vamos, yo en general hago vida muy tranquilo, la gente que se acerca es siempre porque valora tu trabajo, le gusta lo que haces, y algo que me dijo Javi Cámara una vez, que es como de lo malo no se acuerdan, se acuerdan de lo bueno, ¿no? Y es verdad. Ojalá. Sí, yo creo que a la larga pasa un poco eso. Sí. ¿Y teatro qué es lo último que has estado? Hice traición el año pasado en el pavón kamikaze, antes del cierre, de hecho fue la penúltima función que se hizo allí, de Harold Pinter con Raúl Lárevalo e Irene Arcos dirigidos por Israel Lejaldé. Uf. Sí, fue un montaje muy chulo. ¿Y no lo echas de menos ahora? ¿Qué ha pasado? Sí, sí, hombre, claro que lo echo de menos. Pero es que, ¿es porque vas a topes? ¿Por cómo están las cosas? No, no voy, tampoco voy a topes, que es lo que te decía al principio, ¿no? Que, que, en realidad, no te digo que no me lleguen proyectos de teatro, me llegan proyectos de teatro, pero proyectos en los que de pronto digas, sí, quiero estar ahí, eso sí que es más complicado que te llegue, ¿no? Y decir, hey, sí, esto sí, esto me apetece de verdad. Claro, lo que pasó con Traición fue que íbamos a estrenar el 12 de marzo, y el 13 fue estado de alarma, o sea, imagínate, íbamos a estrenar, hicimos una previa, a la que ya vino como la mitad de gente, porque era esa semana como rara, en la que la gente tenía más conciencia social de lo que estaba pasando, más allá de las medidas que se estaban tomando, era una cosa rara, entonces directamente Israel, el director, dijo, chico, no vamos a, o sea, vamos a aplazarlo, no vamos a estrenar, entonces paramos la máquina, y volvimos, nada, pues pasado, pasado todo ese periodo, todo ese periplo de, de cuarentena y demás, y pasado incluso verano, o sea, nos juntamos en agosto para refrescar la función, que además fue muy bonito, porque tuvo como una especie de capa medio oscura, nueva, el montaje, porque veníamos de lo que veníamos, y estrenamos en septiembre, creo recordar, y claro, la primera, la primera, cuando estaba programado, digamos, para marzo, tenía como dos meses de bolos, y al final no pudo ser, porque ya en otoño teníamos otros compromisos, de hecho estaba rodando Reyes de la Noche, y haciendo función por las noches en el pavón, que eso fue un poco locura, porque había alguna jornada nocturna, a la que fui después de hacer la función, y ya vas como con horario cambiado, una cosa loca, sí. Cuando vas de una cosa a la otra, haces como alguna especie de algo, de ritual, de como cuando bebes un vino, te enjuagas la boca para beberte otro, y que te sepa igual, para salirte de un personaje y entrar en el otro, o ya está. No, a ver, cada uno tiene sus cosas, yo por ejemplo, si me viene muy bien mi musiquita, y tomarme un café dando una vuelta, si puedo permitírmelo, y lo que sí hago siempre, siempre, siempre en teatro, es estirar antes con música, me hago una rutina de ejercicios míos, y estiro, porque me ayuda a tener como, esta cosa que va a dar tanta rabia, pero como la herramienta bien, que esta cosa de, que asco, pero es verdad, y como de tener como el instrumento activo, y estar bien, o sea, que tienes el cuerpo como más dócil, más abierto, te sientes como más libre, y la cabeza también, es como que, tengo una lista de reproducción en Spotify, para calentamiento, y la vamos, y siempre es la misma, y la tienes ahí. Voy incorporando canciones, y a veces cuando me canso, pues ya no arranco la primera, arranco la décima. Pero espera, dependiendo del personaje, ¿la lista es diferente, o siempre es la misma? Esto lo hago en audiovisual, me ayuda esto a veces, depende del personaje que sea, me hago una lista de reproducción, pero es un ritual que me puedo hacer, a veces lo hago, a veces no, también de lo que me pide, ¿sabes? Digo, es que lo identifico mucho con, no, esto, esto y esto, pues venga, me lo hago, y así sí tal, luego también para llegar a estados de ánimo, a veces sí que me apoyo mucho en la música, también. Hombre, es que es algo muy emocional la música. Y también porque un set de rodaje es un lugar con mucho movimiento, mucho ruido y de muy fácil desconcentración, ¿sabes? Totalmente. Entonces, encontrar un lugar en el que evadirte, pues te lo puedes generar tú mismo, que es con música y demás. Esto además lo he visto mucho en guionistas, como Michel Gastambide, por ejemplo, que también creo que es de profe, y ellos se hacían, él con Urbizu, se hacían playlist para ponerse a escribir. Qué bueno. Porque es en plan, me pongo esto, me escucho la primera, me escucho la segunda, empiezo a escribir. Y cuando viene la tercera o la cuarta, ya vas en esa, porque es una, es que es un tobogán directo a esa emoción que tú quieres llegar. Es de puta madre. Yo el otro día leía un tuit, creo, de un periodista, no recuerdo cuál era, pero que decía algo muy bonito, que decía, creo que me dedico a esto, alguien que se dedicaba a la audiovisual también, decía, creo que me dedico a esto, porque el momento de haber visto una buena peli, prepararme un café, y seleccionar la lista de reproducción que me voy a poner mientras escribo el artículo, no tiene precio. Os dije, qué bonito, ¿sabes? Como de, qué ritual más chulo, ¿no? En realidad. Total. Sí. Para ir terminando, te voy a preguntar una cosa, es que generalmente cuando viene alguien que actúa y que me mola mucho le digo que me gustaría verlo hacer de malo, porque es un lugar donde se ven muchas cosas, ¿no? Y a ti ya te he visto hacer de malo. Entonces, te voy a preguntar, ¿qué buscas? ¿Qué te falta? ¿Qué te gustaría? Porque imagínate que aquí nos está viendo un director de algo y dice, hostia, pues a lo mejor le digo a este pavo. No sé. O sea, busco, por encima de todo, busco algo que me genere un reto, siempre. Si puedo. O sea, a veces te tocan personajes que están más cerca de cómo puedes ser tú, otros están más lejos. Me gusta siempre, obviamente, cuanto más nivel de riesgo, más reto. Y me gusta eso, me pone mucho eso. Me pone, por muchos motivos, entre otras cosas, por lo que te decía, ¿no? Porque también te obliga a investigar en cosas que igual si no, no llegarías. O, y me pone mucho eso. Y luego, no sé, a veces, si es verdad que hay algo de un cine más intimista, como más relacionado con pelis que he hecho, como Las Distancias, como El Camino Más Largo para Volver a Casa, como pelis de ese circuito más indie, que obviamente me apetece siempre hacerlas. Y eso es algo que, siempre que hay un hueco, pues se va. Y me apetece mucho eso. Alternar me flipa, o sea, y como te decía, y me gusta probar géneros nuevos, me gusta personajes nuevos, y creo que de alguna manera me encamino hacia, bien mirando para atrás, digo, bueno, más o menos estoy en ese lugar en el que hay muchos colores, ¿no? En el pantón, qué guay, no me he quedado solo en tres o cuatro cosas, que a veces la misma industria te pide esas tres o cuatro cosas, quiero decir que no es que de pronto puedes elegir siempre, ah, mira, esto sí, esto no, sino que a veces te reclaman porque te han visto en una cosa que ya le suena, y luego está que tú, como decía, una muy buena amiga, y dice todavía, obviamente, pero que dice algo así como, que te vaya bien en este oficio no es ganar mucho dinero, sino poder decir que no, no. Totalmente. Pues, Miquis, muchísimas gracias por este rato que nos has regalado aquí, directo del tren a la barra. A la barra donde serví copas. Qué bonito ese. ¿Quieres, te pongo algo? ¿Estás bien? Yo estoy bien, yo estoy bien. Del tren al pasado, es como, has venido aquí a... Del tren al pasado. Yo me gusta dejar a veces el espacio para que el invitado despida esto, entonces hay una cámara general que es esa de aquí, y recuerda que tienes un micro que tendrías que ponerte delante de la boca, que por suerte es extensible, y dirá esta gente que nos ha aguantado aquí un par de horas casi, lo que tú quieras, y nos damos. Si habéis llegado hasta aquí, es que tenéis mucho tiempo libre, y que no lo hemos hecho tan mal, ¿no? Digo yo que... O sea que, no, gracias por estar, por encima de todo, gracias por estar. Esto es como lo nuestro, ¿ves? Si no hay gente al otro lado, no tiene sentido lo que hacemos. No vale para nada. O sea que, que gracias. Siento si os hemos dado la chapa. Yo no, yo, si os hemos dado la chapa, pues no, no vengáis más, si venís para eso al final. Venga. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Así es.